Muy bien, vamos a empezar. Muy buenas noches. Hoy, 18 de mayo, tenemos programado en la Asociación de Estudios Históricos de Tacna la ponencia El Ejército Boliviano en Tacna, que va a estar a cargo del licenciado Mauricio Casorla Murillo, que es un miembro de la asociación, él es boliviano. Bueno, nos va a comentar un poco de los hechos de la estadía y cómo llegó el ejército boliviano a Tacna, que en realidad, si bien es cierto, es una historia que todos conocemos, en realidad sabemos que el ejército boliviano participó en Tacna, pero hay detalles que se han omitido, o que con el pasar del tiempo, por lo menos en Tacna se están omitiendo, ¿no? Se desconoce en muchos casos la valentía, el sacrificio del soldado boliviano, sobre todo ese mismo día de la batalla en el ala izquierda. Bien, vamos a ver, Mauricio, ¿le confirma si ya estás? Me parece que tenemos problemas muy bien. Muchas gracias, ya estamos. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, saludos, y agradezco mucho Héctor por la presentación. Un saludo muy especial a toda la gente que se conecta a través de la página de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Y, bueno, desde Bolivia, desde Oruro, en realidad enviamos un saludo para esta presentación. Y, efectivamente, nosotros hemos querido presentar esta ponencia basándonos justamente en algunos aspectos que valen la pena tomar en cuenta. Hemos utilizado algunos documentos, como, por ejemplo, el diario de José Vicente Ochoa, de Manuel Claros, también hemos utilizado otras fuentes, como el Boletín del Ejército Oliviano en Tacna, porque se ha editado, en realidad eso lo vamos a ver después. Y, bueno, algunos otros documentos diarios y demás que hemos podido acopiar y hacer esta presentación como si fuera una presentación en directo de parte de los propios protagonistas, releyendo, volviendo a ver en realidad este tema o estos diarios, en realidad nos hemos encontrado con sorpresas, ¿no? Porque hay que volver a leer muchos documentos y hay muchas cosas que se han ido construyendo como mitos, ¿no? Y por eso justamente es necesario el poder verificar, el poder hacer de que este tipo de sustentos y criterios, pues los vayamos ordenando. Ahora sí, si me permite, Héctor, vamos a entrar a nuestra presentación ya con lo que son estas... Voy a hacer un acompañamiento con estas diapositivas. Se me ha hecho bastante largo, pero voy a tratar de acortar para que no tengamos mayor inconveniente. Adelante, Maris. Adelante, Mauricio. Gracias, Héctor. Voy a obviar las causas de la guerra. Ya las hemos discutido mucho en nuestro espacio, en nuestra página. También voy a obviar algunos detalles, como ha sido también el combate de Calama, la batalla de Calama para nosotros, el 14 de febrero. Y vamos a entrar directamente a lo que fue la movilización del ejército boliviano hacia la ciudad de Tacna. Debemos entender que el ejército boliviano, merced al tratado de alianza que se había suscrito entre ambos países, pues el ejército boliviano debía, como decía, el telegrama que llegó hasta La Paz. Bueno, hay que aclarar que Bolivia todavía en ese tiempo no tenía telégrafo, pero el telegrama llegó vía Puno, moliendo Puno, y obviamente a través de un extraordinario llegó hasta La Paz. Y el telegrama estaba suscrito por el propio presidente Manuel Ignacio Prado, que decía, vuelo ejército boliviano a Tacna. Entonces, atendiendo al protocolo de la alianza, pues el ejército boliviano se tiene que trasladar hasta esa ciudad. Yo estoy queriendo iniciar esta presentación con, lo he dividido en realidad esta presentación en tres partes, lo que es la salida misma del ejército boliviano, hasta el mes de octubre, donde nosotros vemos la caída, la derrota en realidad, y la toma por el ejército chileno del monitor Huásca. Porque hasta ahí hay un sentimiento, primero de entusiasmo, de buena voluntad, tal vez podríamos decir, entre el Perú y Bolivia respecto al tema de la guerra. Después de eso vienen los conflictos después de la toma de Pizagua, ¿por qué digo conflicto? Porque ahí comienza una animaversión también contra el ejército boliviano en Tacna. Lo vamos a ver en realidad esa situación. Y obviamente entre ese periodo está la famosa retirada o contramarcha de Camarones, con la famosa destitución del general Daza, el 28 de diciembre de 1879. Y de ahí nos encontramos a la tercera fase que viene a ser de enero a mayo, la Batalla del Alto de la Alianza como tal, hasta la Batalla del Alto de la Alianza. No vamos a hablar del tema de la batalla porque eso ya lo hemos tomado, lo hemos tocado en otro espacio, en la misma asociación, a la cual yo voy a remitir ese conversatorio que hicimos esa vez con Jorge Abastoflor y también, si no me equivoco, estaba Anita Olivares de Chile. Entonces, yo voy a remitir esa parte de la batalla para hablar de ese tema. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que fue justamente la salida del ejército de Bolivia de la paz hacia Tacna. Del 14 al 16 de abril se dieron todos los preparativos para la salida del ejército. El día 13 se había realizado una misa en la Plaza de Armas a las 8 y media de la mañana en la cual estaban los ministros, el propio presidente Daza. Según lo que dicen las crónicas y el periódico El Comercio de aquel tiempo, nos dice que todos lloraban, todos se emocionaban porque es justamente un tema complicado, ¿no? Despedir a los contingentes para la guerra. Este movimiento militar es muy diferente al último que habríamos tenido, como fue justamente la guerra de la confederación o la guerra contra el Perú en la batalla de Ingabi. Entonces, es peculiar justamente esta salida porque aquí hay una movilización de parte de todos los batallones. primero debían haber sido regimientos, pero se organizan batallones en el país en la cual incluso se debían organizar por provincias, pero lamentablemente no se llegaron a cubrir esos cupos por cada provincia y en algún caso los departamentos tuvieron que formar en lugar de dos regimientos un solo batallón que es de menor cantidad de efectivos. Entonces, eso ha sido lo que ha caracterizado al momento de la organización del ejército boliviano en el periodo inicial de la guerra del Pacífico. Esta fotografía, por ejemplo, corresponde a esos días en el periodo de salida del ejército. No estamos seguros si fue el 14, el 15 o el 16 de abril, pero vemos en realidad que están todos debidamente formados. Vemos algunos con uniformes diferentes. No son los característicos colorados los únicos que fueron a Tacna, sino fueron varios, lo vamos a ir detallando después. Y precisamente esta imagen es bastante peculiar, porque esto es en la plaza principal, plaza de armas de la ciudad de La Paz, al fondo está el antiguo iglesia de Santo Domingo donde ungía como catedral, la catedral se la demolió y se estaba construyendo otra que recién se termina de construir en el siglo XX. El 15 de abril en la plaza de San Sebastián, que es una plaza próxima a esta, que está un poco más hacia el norte, no se había formado el patallón Pau Carpata, que se había organizado en función a los artesanos de la ciudad de La Paz. Y hay un tema interesante porque los del Escuadrón Murillo que fue organizado por jóvenes de clase media de la ciudad de La Paz, pues se iban al cuartel del Pau Carpata a pedir sus uniformes porque ellos estaban financiando sus uniformes. El gobierno no estaba adoptando uniformes porque hasta ese momento solamente el batallón Alianza o Daza, que es el nombre original que tiene el batallón primero de infantería, y el batallón Sucre son los únicos batallones profesionales que tiene el ejército de Bolivia conformado y organizado de manera regular como parte del ejército regular, de manera que los demás batallones son organizados por diferentes grupos sociales, en realidad no era una cuestión muy democrática, debemos decirlo, porque estaban los batallones de artesanos, batallones que venían de las provincias, de Omasuyos, en el caso de La Paz, en el caso de Oruro, por ejemplo, teníamos debíamos haber organizado dos batallones, el batallón Pari, el batallón Carangas, y solo alcanzamos a organizar el batallón primero de Carabineros de Oruro, que después toma el nombre de Batallón Talense, entonces, estos batallones estaban conformados justamente por diferentes estratos sociales, ¿no? Ya el 16 de abril tenían que haber salido, pero sí hay otra misa en la misma plaza, en lo que se comenta, a la plaza 16 de julio, que en algún momento se conoció con ese nombre, ¿no? Se sacan las imágenes de la Virgen de la Concepción, de la Recoleta, de la Virgen de Lourdes, traída de Europa para ese tiempo, porque la esposa de Hilarión Daza la había mandado a traer. Y se comenta justamente de que no había familia en La Paz y en algunas ciudades como Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, que no tenga un familiar que esté partiendo a la guerra. Y él, después de haber oído esta misa, es que el 17 de abril sale el ejército boliviano hacia Tagna. Esta fotografía en realidad es el sector conocido como la Garita de Lima o el Alto de Lima, como también se conoce en Tagna, también se conocía en La Paz. Es el lugar donde las recuas de animales llegaban hasta allá con los viajeros que llegaban del interior del país. Pero aquí es donde se despide la gran mayoría de personas, familias, que ya no pueden subir más para que se ubique la gente que no es de Bolivia. La Paz está en una quebrada, en una hollada como la conocemos y para subir justamente al Alto que conduce a Viaje y después a Tagna había que subir en realidad hasta los casi 4.000 metros de altura. La Paz está a los 3.600 y había que subir como 400 metros para llegar al nivel del camino que llevaba justamente hacia lo que era Tagna. Entonces, este lugar es bastante peculiar. Ya no existe muchos de estos. O sea, la estructura de esta plaza ya no existe en la actualidad. Y, obviamente, este fue escenario, como decía uno de los diarios, la salida a la vez que triste fue hermosa. Cuántas lágrimas se han derramado. El pueblo en masa tributaba honores y vítores al ejército. Muchísimos caballeros, comerciantes nacionales y extranjeros acompañaron al presidente de la república hasta más allá de la pilastra del alto. Lo peculiar de esta marcha es que el propio presidente Hilarion Daza se ponía al frente del ejército y él mismo comandaba el ejército que estaba saliendo hacia Tagna. Se dejó al Consejo de Ministros como poder ejecutivo a cargo de la presidencia temporal del país para cuestiones administrativas porque Hilarion Daza seguía siendo presidente del país. José de Guerra es el presidente del Consejo de Ministros que se queda a cargo en realidad de la presidencia accidental del país. entonces esta es la salida que tiene el país perdón el ejército boliviano salen hacia Cantullo es una jornada de ocho leguas en realidad dura para aquellos cuerpos que habían llegado a La Paz algunos días antes no todos llegaron a Tagna eso hay que aclararlo por ejemplo el batallón Olañeta no llegó a Tagna sino que se incorporó después el batallón dalense tampoco llegó hasta La Paz se incorporó también en Viacha entonces este viaje comenzaba a tener justamente estas características importantes aquí se encuentra con las fuerzas provenientes de Oruro como bien lo decía el batallón primero de Carabineros de Oruro que era el nombre que se le pone al batallón al mando del coronal coronel Donato Vázquez es quien comanda esta unidad y se encuentran con el ejército que sale de Tagna algo que hay que anotar que muchos de los batallones no tenían uniforme en la foto que habíamos visto hace rato solamente aquellos que estaban con uniforme habían posado para algunas fotografías las pocas que existen de ese día y los que no tenían uniforme pues tristemente no salieron en la fotografía porque no tenían y eso hay que aclarar que en realidad si no era el batallón Daza o el batallón Sucre el primero y el segundo respectivamente que eran los profesionales de línea los demás eran conformados por ciudadanos de diferentes gremios y estratos sociales y departamentos y obviamente muchos de ellos no tenían uniforme los que se podían costear como el batallón Murillo pues sí ostentaron su uniforme pero después algunos otros que no lograron simplemente tenían el traje de paisanos y eso lo vamos a ver después porque también en la descripción que hace el ejército de Chile de algunas unidades bolivianas es que no tenían uniformes estaban tristemente o pobremente vestidos como dice algún documento ya en Cantullo se puede evidenciar también la muerte de algunos reclutas por el tema del soroche el 19 de abril en Nazacara que es un puente esta fotografía es de 50 años después pero es la más antigua que podía encontrar es un puente bueno era un puente que conectaba al río de Zaguador en el lugar y era un puente que este todavía fue testigo del paso de los soldados del ejército aliado o del ejército boliviano hacia Tacna aquí en este lugar se incorpora el doctor Ladislao Cabrera y el señor Manuel Isaac Gandarillas que le entrega a Daza un rifle que fue tomado a los chilenos en qué circunstancias nunca se supo pero se entrega este rifle al general Daza también hay que aclarar que muchas de las unidades que salen de la paz no estaban con el debido armamento no se les ha entregado el armamento porque muchos de estos lo vamos a ver después han sido entregados recién cuando están en Tacna incluso meses después por alguna adquisición que se hizo ya después el 20 de abril estamos ya en San Andrés de Machaca donde las jornadas según dicen los diarios de la época son cortas en consideración del ejército se comenta que en el camino se incorpora el batallón independencia de Oruro que tenía 500 plazas si hay que ser justo en esto porque no solamente era de Oruro sino que también tenía varios trabajadores de las minas de Corocoro que están en el departamento de la paz pero muchos de ellos provenían del departamento de Oruro por eso también que José Vicente Ochoa los considera como que son incorporados de la ciudad o del departamento de Oruro y obviamente aquí en San Andrés de Machaca es donde hacen un campamento en este lugar a las 2 de la mañana reciben un extraordinario de Tacna y se anuncia el bloqueo de Mollendo y además de que se esperaba o el ejército chileno esperaba que la vía de salida del ejército boliviano debía ser por el lado de Puno no por la cual justamente los navíos chilenos habían bloqueado Mollendo aquí también en San Andrés de Machaca llega una carta del chileno Justiniano Sotomayor dirigido de manera personal al general Hilarion Daza pidiendo la renuncia de la alianza al Perú y aceptando la alianza de Chile y sustenta la conveniencia de conquistar los puertos de Mollendo y Arica con el auxilio de Chile o sea había un interés fuerte no solamente personal de Justiniano Sotomayor sino de una gran parte de ciudadanos y de personas muy importantes en Chile porque no es la primera vez ya lo vamos a ver con Gabriel René Moreno por el tema de las bases chilenas donde se pide romper la alianza y Bolivia tenga que más bien en lugar de acudir al auxilio del Perú más bien aliarse con Chile y atacar juntamente con este país al Perú entonces Daza hace publicar esta carta en el periódico El Comercio y manda una copia de esta carta al propio presidente Prado a Lima para que tenga conocimiento de estos actos que reitero no van a ser los primeros el 21 de abril en realidad se llega a Santiago de Machaca el ejército ya se va acostumbrado a la marcha están menos cansados y el presidente Daza nombra primero en ese momento a Serapio Reyes Ortiz como ministro de Relaciones Exteriores y nombra como secretario general a don Isaac Tamayo que recordemos fue también ministro en el gobierno de Mariano Melgarejo antes de entrar a la 2 de mayo voy a hablar del recorrido rápidamente para que no nos detengamos acá el 22 de abril llegan a Chuluncayani que es también una comunidad que tenemos en Bolivia está muy cerca de la de la frontera este es un gráfico que lo he sacado de de un mapa que hizo la administradora boliviana de carreteras de Bolivia con la intención de armar la ruta internacional que se va a denominar héroes del pacífico que está queriendo reproducir la misma ruta que hicieron que hizo el ejército boliviano hacia Tacna aquí vemos en realidad lo que es Nazacara vemos Andrés de Machaca hacia Antigua de Machaca y justamente hasta lo que es la frontera ¿no? después llegan el 26 de abril a Pachía ya en el sector del lado peruano así lo entiendo ¿no? el ejército duerme en realidad en Tarapalca ¿no? y se pretende descansar dos días antes de entrar a lo que es la ciudad de Tacna y aquí recién ¿no? el 27 de abril está programado en realidad el ingreso del ejército boliviano a Tacna pero no lo hace todavía ¿no? porque en realidad está en en Pachía se recorren 10 a 11 leguas según lo que dice la crónica aquí se incorpora el batallón vengadores de Colquechaca compuesto de 500 plazas y que se incorpora al ejército noche antes mientras estaba descansando el ejército la travesía hay que decirlo fue muy dura por los andes por los extensos desiertos por los helados vientos de la cordillera ¿no? Daza recibe la visita aquí en este lugar del cónsul de Bolivia en Tacna el doctor Benjamín Antequera y a las tres y media de la tarde pues los oficiales jefes y oficiales del batallón vengadores acuden a reunirse con el general Daza el 28 de abril ya cerca de Tacna el ejército paró a descansar para asearse en Pachía se comunica que un sargento del segundo de infantería del Sucre había muerto por pulmonía ya el 29 de abril el ejército continúa en Pachía ¿no? el capitán general antes de el grado que tiene el presidente de Bolivia cuando ocupa ese cargo tiene el grado de capitán general él hace una revista de armas a todos los cuerpos en sus diferentes campamentos ¿no? y se organiza justamente el ejército para entrar con toda la solemnidad a lo que es la ciudad de Tacna y el ingreso esta diapositiva me equivoqué al colocarla entonces según lo que dice la crónica al amanecer cuenta los testigos presenciales bolivianos voy a referir en este caso afluía mucha muchedumbre a la calle de entrada para encontrar al ejército la comitiva de a pie y a caballo de lo más selecto de la sociedad fue encontrar al capitán general a una legua de Tacna a la una después del mediodía se presenta con uniforme de gala el capitán general y es recibido con mistura entre vítores y demostraciones de entusiasmo el bello sexo enviaba desde los balcones y ventanas ramillete de flores a pocas cuadras de la entrada se elevaba una elegante portada puesta en honor del ejército boliviano por la colonia boliviana había una cabalgata que acompañaba al presidente como gentío que lo rodeaba y que lo sigue hasta su alojamiento recibe las visitas del almirante en ese momento almirante después es elevado al grado de contralmirante pero primero almirante Lizardo Montero del presidente de la corte superior de justicia y del consejo departamental el tránsito por las calles según lo que nos dice la crónica fue hermoso en todos los semblantes la admiración y respeto que infundía el marcial ejército de Bolivia el pueblo a cabeza de cada batallón lo saludaba con arranques de corazón de vivas de entusiasmo y antes de retirarse justamente hizo columna de honor al retrato del general Prado que se hallaba en el balcón del consejo departamental entre banderas bolivianas y peruanas que había sido armado precisamente para la ocasión cada cuerpo se retira a su cuartel respectivo y entiendo que en Tacna se ha organizado en diferentes lugares para que el ejército pueda acomodarse no han estado en un solo cuartel sino que los diferentes las diferentes unidades han estado en diferentes espacios ¿no? no conozco Tacna es una misión personal de conocer Tacna y poder recorrer los lugares donde han podido estar alojados los diferentes cuerpos de ejército de Bolivia ¿no? entonces este es el 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 proceso que nosotros tenemos y aquí voy a compartir aunque esto se me ha se me ha escapado también se me ha escapado porque estaba queriendo comentar un poco del boletín del ejército boliviano en Tacna este es el número 2 que ya a la llegada a los pocos días de la llegada del ejército boliviano en Tacna comienza su publicación es una hoja de medio medio tabloide que se publica en la ciudad de Tacna ¿no? como boletín de guerra del ejército boliviano por eso ustedes van a ver en el encabezado se coloca la la fecha seguida de la ciudad de Tacna ¿no? entonces esto es sumamente importante porque será la única vez que el ejército boliviano va a imprimir en realidad un boletín oficial con documentos oficiales proclamas correspondencia documentos en este boletín que es el único que se edita fuera del país hay otro boletín que se edita en Bolivia en La Paz precisamente y que tiene algunos contenidos similares a los que tiene acá pero en realidad el boletín oficial de guerra era el que se estaba imprimiendo en la ciudad de Tacna ¿no? y se imprime hasta días antes de la batalla del alto de la alianza en el mes de mayo de 1880 en realidad tiene una circulación de un año este boletín y realmente por toda esa por todo ese perdure que ha tenido pues ha tenido una información realmente exquisita sobre lo que es el periodo de la presencia del ejército boliviano en la ciudad de Tacna y aquí solamente he colocado una nota que publica el boletín entre muchas otras notas para nombrar por ejemplo que el distinguido voluntario del regimiento Murillo Epifanio Pérez ha dejado de existir sus restos serán depositados esta tarde en el panteón general con los honores de ordenanza salió el joven Pérez enfermo de la paz su muerte ha sido el resultado de esa enfermedad alma noble y elevada mora en los cielos mientras amigamos aquí en la tierra tu patriotismo y abnegación es algo relevante justamente que nos permite a nosotros entender también de que es una de las primeras víctimas que tiene el ejército boliviano en Tacna después de todo lo que fue los recibimientos hubieron bailes presentaciones culturales eventos podríamos hablar de regocijo por la presencia del ejército boliviano en Tacna pues toda la ciudad de Tacna los aloja de manera muy hospitalaria a todos los miembros del ejército a todo el ejército no estoy tocando fuentes peruanas ni chilenas y por eso en algún momento me gustaría que alguien me aclare cuál en este momento entre el mes de abril y el mes de mayo cuál fue la fuerza peruana que estaba entre Arica y Tacna no porque en todo el tema de la crónica no vamos a no vamos a ver en ninguna parte la mención de alguna fuerza militar peruana en tanto en Tacna como en Arica entonces a lo que a nosotros nos llama la atención porque la presencia del ejército boliviano en Tacna le da cierta seguridad cierto respaldo al presidente Prado como también a la misma ciudad de Tacna no sin embargo hay una interesante expectativa porque muchos de los miembros del ejército boliviano pensaron que al establecer el cuartel general en Tacna por supuesto no conocíamos el contexto geográfico de Tacna ni el departamento Tarapaca pues muchos pensaban e insistían que por este lugar debía trasladarse el ejército boliviano a recuperar el territorio que estaba ocupado por los chilenos me refiero a Antofagasta Calama San Pedro Atacama que ya estaban en poder del ejército chileno entonces había la duda pero había un entusiasmo muy efervescente en ese momento y había la intención de organizar en realidad una salida pronta de lo que es el ejército boliviano y para el 10 de mayo no tengo una diapositiva aquí en este momento porque muchas cosas por falta de tiempo no han alcanzado a hacerlas pero si vale la pena mencionarlas el 10 de mayo llega justamente después del batallón Pau Carpata llega el batallón Olañeta llamado segundo de cazadores de Chuquisaca con 500 plazas el escuadrón rifleros de Luribay con 130 plazas Luribay es un sector del valle que está en las faldas del Cerro Ilimán en el departamento de La Paz es un lugar muy lindo muy hermoso y llamó mucho la atención que se hayan reclutado 130 efectivos que por supuesto eran en su mayoría agricultores de la región de Luribay en ese momento reconocemos algunos oficiales como Eloy Martínez el coronel del batallón Olañeta a José María Rojas Agustín Sánchez que son los jefes del batallón Olañeta Manuel María Torres y Felipe Rivero que son los jefes del regimiento Luribay también se comenta que en ese momento que habían estaban entrando estas dos unidades el batallón Daza y el batallón Sucre de Granaderos segundo de Granaderos como dice la crónica llamado el Ilimán y el primero de Casadoch y Regimiento Bolívar primero de Usares fueron hasta Pocollai a encontrar estas dos unidades que estaban llegando de Bolivia y por supuesto el general Daza los había presenciado desde el balcón de su alojamiento que habían hecho una columna de honor justamente para momento de entrar y lo que lo que lo que les comentaba el 11 de mayo es el día que comienza a circular el boletín de guerra del ejército boliviano quiero encontrar el creo que se me ha perdido pero bueno lo vamos a seguir ¿no? hay una interesante referencia en estos días voy a hacerlo día por día el 12 de mayo de casi un mes de haber llegado a Tacna se hablaba de que se había organizado una división de voluntarios de varias comunidades de varias poblaciones del departamento de Cochabamba y que estaban esperando que ellos iban a hacer su entrada a la a la ciudad de Calama ¿no? equivocadamente yo no sé si es un error del cronista o es una una confusión porque también hay una una población similar en su ortografía que es Calana ahí hemos tenido muchos conflictos porque entre Calama y Calana solamente hay una diferencia de una letra entonces el cronista simplemente anota como que los cuerpos de división de Cochabamba ya deben encontrarse en Calama ¿no? lo que nosotros estamos entendiendo que en realidad es la ciudad de Calama o la población o el punto de Calama José Vicente Ochoa nos hace una descripción de Tacna y nos dice que no es más de 10 mil habitantes y él dice con nuestro ejército se ha aumentado una suma igual o quizá mayor no hay el más mínimo incidente con el enemigo la guerra sigue con paz se autoriza en Catacna el uso del boliviano en como moneda corriente en la ciudad de Tacna si ustedes se dan cuenta la presencia del ejército boliviano en Tacna ha generado también un movimiento económico fuerte porque se multiplica por dos los habitantes que en ese momento tenían Tacna si de 10 mil habitantes más la presencia del ejército boliviano que había llegado entre 7 mil 8 mil efectivos pues estaba aumentando realmente en un casi dos dos por uno y eso generaba un movimiento económico muy fuerte porque el soldado recibía su diario y con eso se iba a comprar su alimento se iba a comprar bebida o lo que podía sin tomar en cuenta que Bolivia no tenía la asistencia para servir el rancho no tenía por ejemplo el servicio usual que se tiene en los ejércitos y para eso las crónicas anotan muy poco la presencia de nuestras rabonas como aquí lo decimos en Oruro las heroicas rabonas que acompañan detrás que han acompañado detrás del ejército boliviano en Tacna en su salida hacia Tacna y que cuando llegan a Tacna se ubican en los alrededores de los cuarteles que han sido destinados a las diferentes fuerzas del país entonces esta presencia realmente es sumamente importante porque ellas son las que van a surtir de alimentos a los efectivos en Tacna y no solamente a los soldados sino también a los propios oficiales como lo vamos a ver en el diario de Florencio del Mármol cuando nos comenta justamente un agradable plato como también Manuel Claros lo comenta y es tan interesante la presencia de las rabonas que aprovechando el ferrocarril se van hacia Arica ojo Bolivia no tenía ferrocarril entonces no habían conocido ni siquiera cómo era el mar y muchos efectivos cuando llegaron hacia Tacna fueron de paseo a Arica a conocer el mar y las rabonas acompañaban como pasajeras en realidad para comprarse productos en Arica porque obviamente aprovechando el puerto llegaban otros productos realmente interesantes y nuevos ingredientes se iban colocando en los diferentes platos que se servían justamente al ejército boliviano hay transcripción de telegramas de la época especialmente los que llegan de Argentina donde se comunica que se están queriendo comprar fusiles Remington desde la ciudad de Nueva York para el ejército boliviano vuelvo a decir el ejército boliviano todavía no tenía armamento el 15 de mayo se hace la o perdón el 14 de mayo en realidad salen hacia Calana y Pocollay y es para recibir justamente o para establecer los campamentos del Pau Carpata Vengadores Independencia y Dalense y esta salida de estas cuatro unidades me llamó mucho la atención porque se quedaron en Tacna los Coraceros se quedaron los del Murillo y haciendo una revisión de la estructura social del ejército boliviano en Tacna pues los del Pau Carpata los Vengadores el Independencia y el Dalense eran en su mayoría artesanos agricultores o de otros oficios en cambio los que se quedaban en Tacna en discúpeme la expresión para dar una buena impresión se quedaron los del batallón los del legión que eran los voluntarios bolivianos que tenían su propio caballo que venían de diferentes ciudades del país y que conformaron del batallón legión y que conformaban una especie de unidad de caballería no teníamos una caballería como tal pero el batallón legión reunía a los voluntarios que habían venido con diferentes unidades del país y se había conformado justamente el batallón legión y a los que no eran de esta condición social los mandaron a campamentos en las cercanías de Tacna en el caso de Calán y Pocollay estaban reitero el Pau Carpata los Vengadores el Independencia y el Dalense de Oruro porque la condición de efectivos de estas fuerzas eran precisamente de artesanos ¿no? entonces allí había entusiasmo había una efervescencia de que sí habíamos ido a luchar contra los chilenos se hablaba de combatir inmediatamente y empiezan a hacerse proclamaciones como que ya el ejército debe salir a Tarapacá para luego continuar al departamento del litoral o el departamento de Cobija que estaba en posesión de los chilenos ¿no? se comenta que el regimiento Murillo y el escuadrón Vanguardia en este caso el escuadrón que venía de Cochabamba se estaban organizando justamente para salir en una expedición al Tarapacá ¿no? a las 9 de la mañana hay un dato muy curioso del 15 de mayo donde los salen en el tren de las 9 como dice la crónica salen en el horario habitual en el horario normal los batallones primero de cazadores Independencia tercero y el regimiento Bolívar primero de Usares formando 1250 hombres al mando del general de división Carlos de Villegas sobre Iquique o sea la idea es que debían acudir hasta Iquique van por tierra y allí se les debía reunir el batallón Loa que había sido organizado en el departamento Tarapacá con trabajadores bolivianos que habían salido de Bolivia para trabajar en las salitreras si bien este batallón Loa en su momento usaban la bandera peruana porque había sido formada en territorio peruano todos los efectivos eran bolivianos y justamente quien mandaba esta unidad era el coronel de Terlino Echazú recordemos que ellos han tenido una participación interesante en la batalla de Tarapacá y después de la batalla de Tarapacá se ha pedido su incorporación al ejército de Bolivia del cual el Perú se había negado en su momento pero después obviamente se incorporan de esa manera ya como el batallón Luribay no era no pasaba de 130 efectivos es disuelto y todos sus efectivos son distribuidos en diferentes unidades particularmente aquellos que venían de otros departamentos se avisa también de que el regimiento Murillo y el escuadrón Cochabamba no salieron porque no tenían armas no habían llegado armas para armar al escuadrón Cochabamba y además que tampoco el Cochabamba tenía uniformes el Murillo había tenido su propio uniforme que habían hecho en La Paz antes de salir y además cada efectivo tenía su propio rifle su propia arma porque el ejército boliviano todavía no había dotado de armamento a todas las unidades bolivianas los únicos que tenían el arma debidamente reglamentaria era el batallón Daza y el batallón Sucre ¿no? nos vamos a saltar porque la verdad es bastante grande con bastante detalle ¿no? pero algo que sí quiero anotar es lo que pasa el 20 de mayo donde se recibe un telegrama de Arica el general Montero anunciaba al capitán general que era el general Daza que había visto dos vapores al norte ¿no? y obviamente cuando están en Arica no pueden ocultar los cronistas su impresión de lo que es el mar ¿no? los bolivianos hasta ese tiempo no habíamos conocido el mar ¿no? obviamente muchos de los que me están viendo están escuchando esta conferencia entonces ¿por qué descuidamos el departamento del litoral? efectivamente hay una coyuntura que ya la hemos analizado en otro momento teníamos habitantes bolivianos que vivían en San Pedro Atacama en Calama en Cobija que era la ciudad de la capital en algún momento para después pasar a Antofagasta pero que estaba alejado del país y muchos de ellos tampoco conocían el interior del país y tampoco en dentro el país había gente que nunca había venido de Cochabamba a La Paz nunca los soldados o la gente de Oruro había conocido Chuquisaca o Cochabamba inclusive entonces realmente el movimiento de personas o el flujo de personas de viajeros en ese tiempo no era tan alto porque las condiciones de viaje no eran tan sencillas como lo es ahora entonces obviamente es completamente entendible que casi todos los del ejército boliviano nunca habían conocido el mar y hasta el día de hoy hay bolivianos que no han conocido el mar yo solamente he estado una sola vez en mi vida he estado ah no he estado dos veces rectifico la primera vez cerca de Valparaíso cuando fui a Chile y la segunda vez cuando estuve en Cobija en lo que fue la antigua ciudad boliviana en el litoral y obviamente no puedo negar la impresión que me ha causado el conocer el mar porque es algo que para mí es indescriptible en cambio para ustedes peruanos y chilenos es muy sencillo porque es parte de su de su contexto pero en cambio en el caso nuestro no lo es y es difícil de explicar esta impresión que nosotros tenemos por eso es que lo hacía lo hacía notar y bueno llegamos a esta fecha que es el 22 de mayo donde vemos que en el boletín de la revista del sur que se edita en Tacna en realidad el 22 de mayo de ese día hay una nota donde se comunica una nota que dice el señor subprefecto haga propio Moqueo avisando que el Huáscar e Independencia han echado a pique al Esmeralda y al Cobadonga firma el prefecto Zapata no confundir justamente con Severino Zapata que era el antiguo prefecto del departamento del litoral esta noticia justamente es la noticia que llega un día después del 21 de mayo que es el famoso combate naval de Iquique donde se tiene en realidad la noticia de este combate donde el héroe máximo de Chile es Arturo Prat y lo que sucede en TACN es interesante porque las campanas se echan a vuelo se hacen mitins patrióticos al aire libre en garitas en lugares públicos hay un frenesía y un frenesí que rayen del delirio como dice la ciudad presenta un aspecto de ebullición de patriotismo especialmente de los peruanos y ahí nosotros los bolivianos nos sentíamos también contagiados por eso porque sentíamos que con esta derrota de de Chile pues Bolivia empezaba a tener una idea de que íbamos a ganar la campaña ya era ya era importante llegar a este este nivel y por eso era interesante hacer esta esta referencia bastante interesante este mismo día a las 7 de la noche parte para Arica por un tren expreso el batallón Victoria Primero de la Paz y el cuerpo de francotiradores por orden que recibe del ejército de Estado Mayor para marchar con ellos porque tenían que ir hacia Iquique francotiradores perfectamente uniformados y se los arma con rifles del regimiento Santa Cruz de artillería que también tenía estaba conformado por 104 hombres o sea el regimiento de artillería entrega sus armas al al escuadrón de francotiradores para su marcha que iban a hacer hacia Iquique ¿no? y hay comentarios de lo que pasa en 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 Iquique por la batalla que se encuentra entre el Huáscar y demás y el 23 de mayo se anuncia la pérdida del del barco Independencia ¿no? que es realmente un un tema bastante interesante esta nota la he sacado del boletín del ejército boliviano que es en esos días mientras se estaba librando se estaba recibiendo se estaba haciendo toda esa fanfare por el tema del el combate del 21 de mayo se anuncia la entrada del regimiento libres del sur ¿no? es una es una unidad que viene de Cochabamba conformada especialmente por no solo no la ciudad sino de las comunidades de Totora de Ayquile y algunas otras comunidades donde se destaca y voy a leer solamente una parte de esta descripción de lo que fue la entrada del regimiento libres del sur los batallones se hallaban llenos de gente y de algunos de ellos arrojaban flores todos miraban con avideces a brillante pléyade de jóvenes esbeltos e ilustrados que venían vestidos con la tosca jerga del soldado y anhelantes de gloria y buscar el peligro en los campos de honor y las rudas fatigas de campaña esos ardientes y juveniles corazones en medio de su santo entusiasmo habían resuelto vestir el riguroso traje de soldado porque ante las aras de la patria y el sacrificio es más meritorio cuanto más abnegación encierra y los que gozan de mayores consideraciones sociales deben ser los primeros en dar el ejemplo de pureza en el patriotismo y de ser verdaderos demócratas y republicanos tanto más si ese laudable paso redunda en bien del erario nacional en los solemnes y críticos momentos por los que atraviesa realmente es interesante comenta esta nota en la crónica que sigue ellos la crónica comenta que son más de doscientas leguas que tienen que recorrer desde lo que es la región de Cochabamba hasta Tacna entonces realmente vemos que se están empezando a reunir los diferentes cuerpos de ejército de Bolivia bueno y aquí está lo que yo decía del tema del combate naval el 30 de mayo es donde oficialmente se publica se publica la 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 nota del del combate oficial con un parte que se coloca de parte del propio Miguel Grau se hace la reproducción de esta nota y esto pues ayuda a ilustrar y a saber lo que había pasado antes del 21 de mayo perdón antes de la publicación de esta crónica en el boletín y guerra del ejército boliviano en Tacna es que dos días antes se había pasado desapercibido que también llega la cuarta división se anuncia la la cuarta la llegada de la cuarta división boliviana no entonces esto vuelve a decir que poco a poco se va reuniendo a las diferentes fuerzas que estaban llegando de diferentes partes del país cada unidad debía tener su propio uniforme su propio armamento pero hemos visto que llegan con lo único que tenían en ese momento su propia ropa y además su propio entusiasmo porque armas no tenía después el 8 de junio es una fecha interesante porque es la primera vez que se encuentra en la estación de trenes el presidente Manuel Ignacio Prado con el presidente de Bolivia el general Hilarion Daza llega por la tarde a las 5 de la tarde y el general Daza organiza en realidad con el cuerpo de decanes en la misma estación y además hace que las bandas de los diferentes cuerpos habían no todos tenían banda el batallón dalense el batallón el regimiento sucre el Daza el de artillería o de Santa Cruz tenían su propia banda entonces el general Daza ordena que estas cuatro bandas toquen al unísono el himno del Perú para recibir al presidente Manuel Ignacio Prado que se reúnen su alojamiento de Daza le hacen todo un recibimiento y es algo anecdótico porque la crónica comenta que es como que Tacna se había vuelto boliviana por toda la presencia de bolivianos los soldados la gente los civiles las rabonas que empezaban a circular por las calles y cuando llega el presidente Prado a Tacna pues es como que estuviera visitando otra ciudad no porque Tacna parecía parecía físicamente otra ciudad sino por el aire boliviano de todo el ejército boliviano que estaba en ese momento ocupando la ciudad de Tacna es la primera vez que el ejército boliviano ocupa en una condición de guerra con un aliado en otro país obviamente obedeciendo a lo que fue el tratado días después los dos presidentes hacen visitas van a los diferentes cuarteles Prado quiere visitar las diferentes unidades que llegan al país se hacen mítings se hacen convites y es algo interesante porque eso dura hasta el 11 de junio donde tiene que retornar el presidente Prado hasta lo que es Arica el 24 de junio hay una nota interesante que reproduce el boletín del ejército boliviano en Tajna donde se comenta justamente lo que fue el primer bombardeo de Pizagua hay un bombardeo que se realiza justamente allá y que se sabe que allí ya habían salido en realidad algunas unidades por tierra desde Iquique algunas llegan hasta en ferrocarril las Tarica pero otras van en barcos vamos a ver que algunas van de manera escalonada y se van ubicando en diferentes puertos del departamento Tarapacá y justamente en en Pizagua ya estaba el batallón Victoria el mismo batallón Victoria que está en el desembarco de Pizagua el 2 de noviembre entonces el bombardeo ocasiona que hayan tres soldados de Victoria heridos y el vapor Oroya del Perú fue quien va a llevar víveres para los 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 que habían defendido el puerto de Pizagua no se sabe por ejemplo que el 25 de junio el Huáscar bombardea también Antofagasta no y que se hace movimientos importantes de algunas algunos barcos importantes que tiene Chile para ese momento estamos hablando de casi dos meses que está el ejército boliviano en Taj y obviamente ya se empezaba a sentir el pesar de la presencia de lo estático que tenía el ejército boliviano en Taj entonces vemos en realidad que es sumamente importante analizar la 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 psicología del soldado en ese momento el soldado fue con esas ganas de pelear si le hubieran puesto a 20.000 chilenos seguro que hubieran combatido de repente perdíamos no sé pero en realidad ya hubieran combatido inmediatamente porque estaban con ese entusiasmo pero los ánimos van bajando poco a poco porque no hay una orden no hay una organización del ejército no hay un plan de ataque no y lo único que se hace es que el ejército boliviano esté guarneciendo los diferentes puertos bolivianos y se reclamaba por la correspondencia que llega hasta la paz hasta diferentes ciudades y que se publican en algunos periódicos la correspondencia que sale de Tacna dice no seguimos en Tacna pero estamos esperando nuestra orden de marchar hacia el Tarapacá vamos a esperar la buena voluntad de los directores del ejército y etcétera entonces ya estamos a dos meses y estamos en una condición pasiva en una condición que lamentablemente no 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 nos permite tener esa soltura que nosotros quisiéramos para poder para poder tener esa esa ese movimiento que esperábamos en el periodo de la guerra ¿no? como ustedes saben muy bien ¿no? en ese en ese momento también después del combate de naval de 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 Iquique donde donde cae justamente la esmeralda pues obviamente la decisión de la guerra se debía realizar o los movimientos decisivos se tenían que definir primero en en el mar y obviamente el ejército boliviano y el peruano tenían que esperar en Tacna ¿no? para las dos de la tarde del 30 de junio antes de esta diapositiva entra la división de Cochabamba ¿no? que el el batallón Daza y el Sucre van a esperarlos hasta hasta la altura de Pocoyay que entiendo que es cerca de Tacna y ahí entran el batallón Aroma primero de Cochabamba el batallón Aroma segundo de Cochabamba que después se va a refundir en un solo batallón el batallón Viedma tercero de Cochabamba el batallón Padilla cuarto de Cochabamba estos nombres estoy seguro que son conocidos porque estos van a permanecer hasta la batalla del alto de la alianza el comandante de esta cuarta división es el general Luciano Alcoreza y es importante el el saludo al del general Daza al al a la división estrictamente Cochabamba esta división es muy relevante porque es la la única división en ese momento que está formada íntegramente por cuerpos de una sola región del país porque las diferentes divisiones la primera y la segunda están formadas por unidades de de Chukisaca de Potosí de Oruro de diferentes partes ¿no? y esta unidad esta división es la única formada por unidades de Cochabamba ¿no? esta el 2 de julio de 1879 la Pilcomayo trae este barco peruano trae armamento para el ejército de Bolivia ¿no? entonces el general Prado le ordena debo decirlo así de manera muy libre le ordena al general Daza pueda acudir a Arica porque acababa de llegar la cañonera Pilcomayo con cargamento ¿no? y le sugiere justamente estar para que pueda ser parte del recibimiento de este armamento y el general Prado estaba esperando en realidad que llegue Daza para que haga la entrega del armamento que estaba llegando para el ejército de Bolivia y Daza se va en el tren de las 9 ¿no? en el 3 de julio un día después llegan a este puerto los batallones Pau Carpata el segundo de la paz el Aroma el primero de Cochabamba el Dalense de Oruro y los Vengadores de Oruro que era una pequeña unidad también que se había incorporado a Tagna y que no han hecho referencia a las crónicas pero aparece en los días anteriores esta formaba una división que era la división del general Villamil ¿no? esta todas estas cuatro unidades formaban una cantidad de mil setecientos hombres debo decir que estas unidades si bien no tenían armas porque les entregan las pocas armas que recogen de la Pilcomayo no tenían uniforme y algunos solamente se los reconocía por el color de Kepi no se ha podido tampoco evidenciar cuál era el color de Kepi pero obviamente vamos a poder saber porque parece que en algún momento solamente los Kepi eran el único signo distintivo de estas unidades ¿no? y a la unimedia es que el presidente da esa entrega de manera personal todas las armas a estos cuatro cuerpos que deben organizarse para salir a los diferentes puertos que están destinados para la presencia del ejército boliviano vuelvo a preguntar y consultar muy respetuosamente cuál era la fuerza peruana que estaba en Tacna en Arica en Tarapacá en ese momento ¿no? para ver si hasta ese tiempo había realmente una fuerza que podía equipararse con el ejército boliviano se habla en realidad de que debía organizar la salida del ejército que estaba acampado en Tacna para salir hacia Tarapacá pero no se no se no se evita en realidad esta marcha porque reitero parece que no había más fuerza que cuide la ciudad de Tacna y Arica que la fuerza boliviana ¿no? esta es la división que yo les había comentado justamente la división del general Pedro Villamil que es el general que está a cargo de esta unidad de aquí hay un dato curioso no muy curioso porque nosotros tanto en Perú Chile y Bolivia no sabíamos que no tenemos no teníamos embarcaciones bolivianas en 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 el océano pacífico teníamos el Potosí teníamos un que era de una empresa extranjera había el barco Bolivia que también era de otra empresa extranjera con bandera europea no me acuerdo de qué país pero lo interesante es esta imagen ¿no? porque el 4 de julio llega la embarcación Sorata que había sido desarmada en el lago Titicaca esta embarcación prestaba sus servicios tenemos poca información no sabemos si era una embarcación del estado lo cual consideramos que no lo era sino parece que era una embarcación privada que hacía su su trayecto entre Puno Copacabana y Tiquina los diferentes puertos bolivianos y peruanos en el lago Titicaca era una embarcación de agua dulce ¿no? recuerden que el lago Titicaca es uno de los lagos más altos del mundo y el 4 de julio llega hasta hasta Arica en realidad el este vapor Sorata según lo que dice la crónica es que este barco fue desarmado de alguna manera para ser transportado de Puno en ferrocarril hasta Mollendo ¿no? y obviamente ahí se ha tenido que echar a bogar como dice la crónica en las aguas del océano Pacífico es la única embarcación oficial que tiene el ejército boliviano en TAC perdón en la guerra del Pacífico no está provista de armamento su única función es simplemente de transporte de movimiento de de tropas pero pocos pasajeros porque tampoco era de muy grande o de gran calado como dicen o también era para llevar insumos víveres y demás no sabemos qué pasa con esta embarcación después el nombre Sorata obedece una población de la región del departamento de la paz y como ustedes pueden ver ostenta la bandera boliviana y que vamos a tener una interesante discusión después por el uso del emblema boliviano en TACNA porque esta bandera es la conocida como la segunda bandera boliviana la amarillo rojo y verde pero también se utilizaba la bandera que Isidoro Belso había sugerido como bandera oficial por el congreso de 1851 que es la bandera que ahora conocemos que es la rojo amarillo y verde pero que recién fue oficializada como emblema nacional en 1888 entonces en la guerra del pacífico vamos a ver muchos estandartes muchas banderas con ambos emblemas pero eso tiene un contexto político contexto regional inclusive que en otro momento lo vamos a poder dilucidar nos saltamos en realidad al 16 de julio ya estamos casi una hora de esta presentación mil disculpas voy a tratar de apurarme porque son datos también que son interesantes pero voy a tratar de obviar muchos otros esto está en el diario de José Vicente Ochoa está en el libro de Manuel Claros que viene viene después está en todas las crónicas de la época está en el periódico El Comercio de la Paz está en el boletín del ejército boliviano en Tagna entonces bueno vamos a tratar de apurar para culminar justamente con esta presencia del ejército boliviano en Tagna ¿por qué me detengo en el 16 de julio? porque el 16 de julio es una fecha cívica para la paz es una fecha en la cual el ejército boliviano hace sus honores a esta fecha cívica tiene un contenido muy regional altamente regional en este festejo porque hasta ese tiempo había un debate entre Chuquisaca y la paz de cuál ciudad había levantado el grito de independencia y obviamente con la alteración de algunos documentos y interpretación mejor dicho no alteración sino interpretación de algunos documentos la paz decía ser la primera ciudad que había levantado su entusiasmo a favor de la libertad Chuquisaca lo hizo el 25 de mayo pero en realidad se acusaba a Chuquisaca de no haber lanzado el grito de independencia sino más bien haber apoyado el régimen monárquico del cautivo rey Fernando VII entonces hay un conflicto para ese tiempo y si nos damos cuenta los reclutas las unidades chuquisacañas y el propio presidente Daza que era chuquizaqueño no celebra el 25 de mayo porque no era una fecha cívica pero sí los paseños acostumbraban a celebrar el 16 de julio como una situación de de posicionamiento regional entonces esto nos lleva a ver que en Tacna se organiza un sinfín de actos que involucran a los a los ciudadanos de Tacna para esta celebración incluso hasta es casi igual o similar a lo que sucede en el 6 de agosto de la celebración de las fiestas nacionales por ejemplo hay cañonazos por el regimiento Santa Cruz 21 cañonazos de salva hay un desfile al frente del cuartel del regimiento Murillo donde están los jóvenes más distinguidos del Murillo en La Paz y también tenemos la columna de honor de las diferentes unidades bolivianas ahí vemos por ejemplo que una compañía del vanguardia de Cochabamba y el regimiento Libres del Sud han hecho una guardia de honor en el cuartel del regimiento Murillo entonces hay embanderamiento de ventanas las casas familias de Tacna se entusiasman por esta celebración y colocan las banderas no solamente bolivianas sino las banderas de La Paz en los balcones entonces es realmente un festejo bastante ostentoso para lo que sucede en ese tiempo el 17 de julio sucede el bloqueo de Pizagua se comunica que el tren que viene de Arica en la mañana viene con el secretario general que es Serapio Ríos Ortiz que se traslada de La Paz para entrevistarse con el general Daza y obviamente esto porque hay dos una convocatoria de Daza al que era secretario general del poder ejecutivo y mientras están justamente en Arica se recibe el telegrama había telegrama ante Pizagua Iquique y Erika donde se dice que hay un bombardeo a la ciudad de Iquique ¿no? entonces esto es bastante interesante porque hay un hostigamiento de parte de lo que es la Marina chilena a los diferentes puertos de del Perú ¿no? el 23 de julio en realidad Daza decide ir hasta Pizagua ¿no? entonces es la vez que visita en realidad a las familias después del bombardeo que se realiza justamente en Pizagua se ve que ha habido una gran destrucción del puerto se sabe que han habido víctimas civiles incluso un niño hay gente que ha quedado sin hogar sin alimento hay mucha hambre en la cual no solamente bolivianos sino también peruanos tienen que auxiliar por la cuestión de lo que ha sido justamente este bombardeo a a a a a a a a perdón a Pizagua antes de eso quiero comentar también que hay una intención de la mediación de los Estados Unidos de Norteamérica para ello hay el señor Newton Pettis que era el ministro plenipotenciario del gobierno de Estados Unidos acreditado en la paz que tiene la misión del presidente Scott si no me equivoco fue el presidente que tiene la misión de buscar la paz entre los tres países y se entrevista justamente con Daza y Daza le advierte y le dice que la única condición que tenemos para llegar a a una paz con el Chile es que devuelva el territorio que en ese momento estaba en posesión y bueno el el diplomático Pet Peti se va hacia Santiago a cumplir justamente esta misión que es encomendada ¿no? y bueno de ahí llegamos a la fiesta del Perú no podía ser de otra manera porque tenemos que celebrar en realidad también lo que es la la fiesta nacional del Perú ¿no? y al amanecer el batallón de artillería de Santa Cruz lanza sus salvas saludando justamente a la ciudad el general Daza acude a las 10 de la mañana a una misa en la iglesia matriz hay una parada organizada por las fuerzas acantonadas en Tacna por dos baterías de artillería que en ese momento estaban en el Perú que es el Cusco número 5 cazadores de la guardia número 7 regimiento 2 de mayo y el batallón boliviano Oloa que fue enrolado en la quinta división del ejército peruano entendemos por eso yo les decía hace rato que me confirmen y me ayuden a llegar a confirmar la presencia de las unidades peruanas hasta el momento que el ejército boliviano estaba ocupando Tacna ¿no? entonces aquí vemos que en realidad hay estas unidades y también están por supuesto la unidad o el batallón Loa que es el batallón de bolivianos enrolados o formados en el ejército peruano y que estaba incorporado a la quinta división del ejército peruano ¿no? el 29 de junio se conocen a los primeros prisioneros de la Esmeralda ¿no? y tenemos una noticia interesante ¿no? no sé si la he consignado en la presentación no, no está aquí pero tenemos una noticia interesante conocida el 29 de julio un día después de la fiesta nacional del Perú porque resulta que a las 5 y 15 se recibe de TACN el telegrama porque en ese momento el secretario estaba en estaba en 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 Arica y él anuncia de que hay una hay un hay un correo en el cual se viene una se había solicitado en realidad un empréstito al gobierno del Perú y el Perú había entregado una cantidad de letras con el monto de 2.000 soles a favor del señor Puch Gómez y de la compañía de Iquique no esta letra que debía ser cambiada por en favor del general Campero que se encontraba en el sector de San Cristóbal ya se sabe que el general Narciso Campero estaba en el sector de Huanchaca San Cristóbal que es el departamento de Potosí en los alrededores del Salar y se informa que el 29 de julio ya hay chilenos que han llegado a avanzar sobre lo que es canchas blancas no debo decirlo de que hay una exageración no hay un mito respecto a la batalla de grandes proporciones de de canchas blancas que no deja de ser una no solo una sino varias escaramuzas combates que se realizan pero no batalla de gran magnitud como se ha ido difundiendo en los últimos años si estas escaramuzas que se han realizado en la región de canchas blancas pero obviamente en ese momento se sabe la noticia que el ejército chileno ha logrado llegar hasta canchas blancas entonces para eso se organizó la quinta división con la intención de hacer retroceder a los chilenos que habían llegado hasta ese lugar se habían aprovechado incluso de de ciertos animales de algunas de algunas comunidades y se habían llevado incluso el ganado pero vuelvo a decir eran incursiones que había hecho el ejército chileno hasta la región que está debidamente documentado y también está respaldado con los partidos chilenos pero son pequeños encuentros y no así grandes batallas como se ha ido armando entonces ahí el general Taza expresa en consejo de guerra de que la quinta división de ejército debía avanzar inmediatamente sobre canchas blancas antes de que sea tomada por los chilenos y se levante la soberanía a favor de ese país entonces se sugería incluso de que la quinta división puede ir por la cordillera del Guatocondo para luego bajar hacia la ciudad de Calama o la población de Calama que era la antigua ciudad valiviana entonces eso es importante después el 30 de julio de dos días después de la de la fiesta nacional del Perú el general Taza sale de Iquique acompañado de una gran cabalgata de de jinetes que lo acompañan ¿no? y obviamente se encuentra o sale acompañado mejor dicho por el regimiento Úseres de Junín que llevaba en realidad el general Taza como su fuerza de apoyo ¿no? estuvieron recorriendo el lugar ¿no? y muchos de ellos se entusiasman al ver la inmensidad del mar las embarcaciones peruanas que estaban surcando el sector y obviamente se emocionan por el entusiasmo que tienen y creen que con facilidad pueden bajar hacia el Tarapaca para luego bajar para recuperar justo las ciudades que nosotros tenemos esto es importante porque Daza hace una visita a las diferentes unidades que están en los diferentes puertos de la región de Tarapacá ¿no? entonces llega por ferrocarril a la estación de San Juan encuentra en San Lorenzo al batallón Illimani y a los Llanieta segundo de cazadores que ellos tienen una actuación importante en la batalla de San Francisco donde el general Daza reparte dinero camisas frazadas se les paga diarios ahí lo encuentra el teniente coronel Juan Balsa que es el ex cónsul de Bolivia en Iquique y que fue nombrado cuarto jefe del batallón Illimani la costumbre de Daza es que se encierra en cada cuerpo solo con los soldados para recibir de manera íntima la manifestación de sus necesidades como compañeros de armas era una costumbre que tenía Daza el 31 de julio en realidad continúa justamente con la visita a las divisiones del ejército de Tarapacá en San Lorenzo de San Lorenzo sale a las 10 para llegar al tren hacia San Juan hacia Pozo al Monte donde quedan se quedan en la noche y recibe un telegrama el general Daza del general Prado pidiendo su vuelta inmediata en el vapor Arica en el en el en el vapor chileno Rican hacia la ciudad de Arica el el general Daza responde por telegrama y y obviamente Prado le vuelve a responder y le dice recibido su telegrama de hoy todo estará dispuesto para su regreso conviene general enemigo que haga usted inmediatamente un propio para que la división campero venga a marchas rápidas sobre Guatocondo maniobrando de modo que el enemigo crea que va sobre Calama no había un plan de guerra pero sí se ordenaba y se sugería que la división ya comience sus marchas hacia lo que era el departamento del litoral específicamente a la población de Calama nunca cumple eso ya lo sabemos ¿no? pero es la expectativa que tanto el presidente Prado como Daza tienen en ese momento es interesante la descripción que hacen de los diferentes cuerpos que están en los diferentes puertos de los diferentes poblaciones y puntos que están en las unidades bolivianas ¿no? en la gran mayoría son mestizos indígenas inclusive alguien dijo por ejemplo que en la guerra pacífico no participaron indígenas si lo hubieron nosotros encontramos los registros del enrolamiento en el caso de Oruro de las dos provincias de Paricarangas entonces es relevante esto porque no había tampoco la fuerza suficiente para poder conformar los batallones no había la suficiente cantidad había la intención de reunir 50 mil hombres pero no llegábamos a más de 10 mil o 12 mil en el mejor de los casos creo que en el mejor momento llegamos a tener 10 mil o 15 mil o 17 mil contando la famosa quinta división de ejército y las tres unidades que se han dispersionado en el o dispersado perdón en la revolución de febrero de 1880 creo que hasta ahí fue nuestro entusiasmo de llegar a la mayor cantidad de hombres ¿no? el primero de agosto sale de Poza al Monte la comitiva del general Daza hacia la estación de Peña Grande ¿no? a las 12 y 10 llegaron hasta Agua Santa ¿no? tuvieron incluso un pequeño accidente con el ferrocarril no accidente sino un pequeño percance porque frenó de golpe y todos se fueron hacia adelante reitero no teníamos ferrocarril en Bolivia y no estábamos y no estábamos acostumbrados a los viajes en ferrocarril Daza le envía un telegrama a Prado donde le dice compañero y amigo acabo de llegar sin novedad y espero que el RIMAC esté en Pizagua el domingo a las 0 horas por favor agradeceré su leal amigo y aliado ¿no? pero lo interesante es que Prado le responde y le dice en contestación al telegrama que el RIMAC lo vaya a recoger en realidad estaba en comisión y a lo cual le sugería que pueda abordar el vapor Sorata ¿se acuerdan de esa pequeña embarcación que Bolivia había desarmado del Titicaca y que había sido llevado justamente hacia el mar? entonces sin embargo Daza le responde y le dice que como es una embarcación que no tiene armas que la travesía en una lancha de esa magnitud tan pequeña pues podía ser presa fácil de cualquier embarcación de guerra del Perú imagínese si el presidente Daza hubiera perecido por un ataque de alguna embarcación chilena realmente hubiera sido complicada ¿no? el 2 de agosto regresa a Pizagua el presidente y me olvidé anotar que el general Pedro Villamiles se encontraba enfermo con disentería ¿no? de ahí se intercambian telegramas para ver la cuestión del movimiento de de los navíos chilenos y el 3 de agosto Daza llega a Tacna no es su ingreso después de haber hecho el recorrido es recibido muy entusiastamente por la población de Tacna muy contrario a lo que después va a ser el recibimiento después de Camarones ¿no? y es es algo realmente interesante porque esta comisión cumple con su misión de dar el auxilio a las diferentes unidades que se encontraban a lo largo del departamento de Tarapaca ¿no? entonces es realmente una comisión interesante y lo hace personalmente tal vez se hubiera pensado en delegar esta acción a algunas tal vez a otros generales a otras autoridades pero él lo quiere hacer personalmente realmente es una visión que no es conocida mucho por la historiografía peruana ni chilena ni boliviana pero que es necesario relevarlo porque también es un acto no solamente de valentía sino también de compromiso con el país ¿no? eso es sumamente importante ¿no? el 6 de agosto es una una fiesta nacional lo mismo que fue la 16 de julio pero no es tan solemnemente armada como fue la fiesta del 16 de julio de los paseños debo anotar ¿no? quiere competir con el 28 de julio de la fiesta del Perú ¿no? se hace una parada una parada formal en la en el pasado de la Alameda ¿no? y obviamente todas las acciones que son tan interesantes ¿no? y por haber permanecido el 6 de agosto pues el general da esa obsequia 200 bolivianos a cada uno de los cuerpos de la legión boliviana no estamos hablando de todos los de todos los soldados del ejército boliviano sino a los diferentes cuerpos de la legión boliviana me explico cada cuerpo tenía su unidad de infantería y tenía algunos oficiales que fueron con sus bestias propias su propio caballo entonces estos si bien pertenecían al Olañeta al Vanguardia o al Dalense o al Pau Carpata ¿no? que vinieron en calidad de oficiales estos jóvenes de estos diferentes cuerpos conformaban la legión boliviana por ser lo más destacado de la sociedad del país ¿no? entonces es es interesante la conformación de la legión boliviana y hay que aclarar lo que cuando formaba la legión boliviana sus uniformes eran diversos porque pertenecieron a los diferentes cuerpos y el 6 de agosto el presidente Daza entrega solo a los del los cuerpos diferentes cuerpos de la legión 200 bolivianos ¿no? entonces es algo que hay que anotar y 200 bolivianos para ese tiempo era mucho dinero y por supuesto los bolivianos no desaprovecharon la oportunidad para consumir bebidas comprarse cosas mandarse a hacer uniformes mandar dinero al país entonces eso generaba incluso un movimiento en la ciudad de Tacna habría que ver cuál habrá sido el impacto económico del ejército boliviano en Tacna es otro tema que puede estar en tema de investigación para cualquier persona que lo quiera hacer pero el 7 de agosto ya hay los comentarios más fuertes donde dice que hay la inercia y flojedad de esta guerra es lo que caracteriza claramente no hay la intención de hacer una ofensiva del ejército boliviano en Tacna la orden es quedarse en Tacna en Arica en Pizagua en Ponzo al Monte en San Lorenzo en las diferentes poblaciones peruanas y esperar pacientemente la presencia de la fuerza chilena pero estábamos viendo que hasta ese momento el dominio del mar era fuerte pero el ejército boliviano se estaba desgastando entonces le daba seguridad a Tacna por supuesto era importante darle la seguridad a Tacna pero lamentablemente la moral del soldado boliviano estaba bajando entonces Daza le decía que quería salir con el ejército y Prado le decía que no entonces Daza respetuoso de las órdenes del director supremo de guerra pues hacía caso a lo que le decía el presidente Prado entonces nos quedábamos ya fueron mayo junio julio agosto cuatro meses que estábamos inmovibles de inamovibles perdón de Tacna y no solamente Tacna son las diferentes poblaciones esperando pacientemente las la presa el ataque o alguna acción militar ofensiva del ejército de de Chile y si nosotros sabemos bien no voy a tocar el tema estratégico de Chile no es mi tema lo voy a referir a los a los especialistas en Chile pero entiendo que en estos primeros meses Chile debió tener una actitud defensiva pensando que el ejército boliviano o el ejército aliado iba a intentar recuperar la ciudad de Antofagasta Calama San Pedro Atacama Cobija pero no lo hizo no nos quedamos también en actitud defensiva en estas ciudades entonces lo lógico en un en una en una cuestión militar y una cuestión bélica es que el país agredido tenga que responder militarmente y atacar pero no lo estábamos haciendo entonces el ejército chileno pues tuvo el tiempo necesario para movilizar sus tropas del sur para armar a su ejército para recibir su armamento para hacer todo lo conveniente y tener justamente un ejército debidamente organizado bien vestido bien estructurado para iniciar su marcha hacia el norte lo cual nosotros no podíamos hacerlo porque incluso habían unidades que tampoco tenían todavía armamento que todavía estaban escasos de municiones teníamos una una diversa cantidad de armamento y no teníamos en realidad lo básico como para poder iniciar un plan de ataque pero sí había el entusiasmo que eso era innegable no había noticias de que se esperaba la presencia el 11 de agosto la presencia del ejército enemigo de un momento a otro se esperaba que desembarquen en Arica se esperaba que estén cerca de Tacna pero pasaban los días y obviamente se frustraba este tipo de situaciones pero el ejército estaba muy ansioso porque era importante aquello y el 13 de agosto el general Daza se va a Arica para conferenciar con el presidente Prado y el presidente Daza le insta a que puedan iniciar la ofensiva del ejército aliado sobre la ocupación del ejército chileno en el litoral entonces a eso el general Daza le dice que no no que quedarse porque se sabe de que el ejército chileno en algún momento iba a avanzar sobre Arica sobre Tacna entonces deben quedarse allá luego de eso vemos en el 14 de agosto que sigue el general Daza en Arica y la lancha Sorata se lo ve navegar por diferentes partes de Arica y es interesante porque tiene la bandera boliviana y le llena de emoción a los soldados que están allá ya la escuadra chilena con el blanco encalada la magallanes habían entrado hacia Iquique y después a Pizagua y habían vuelto a iniciar su travesía hacia el norte entonces la Sorata tuvo que irse más hacia el norte para precautelar porque con solo un proyectil estoy seguro que hubiera terminado destrozado entonces el 16 de agosto hay una agitación del mar se presume un maremoto porque ya en 1877 hubo un fuerte maremoto en los puertos bolivianos y se esperaba en realidad que vuelva a suceder lo mismo lo cual no fue así y también algo interesante es que los bolivianos nunca habíamos sentido temblores y los datos interesantes es de que los colonistas destacan esto como algo extraordinario que nunca habían sentido en ese momento entonces se divisan días después los diferentes vapores el 13 de agosto la Mancocapa que es una embarcación importante que adquiere el Perú como un barco de características que los marinos van a poder hacer esa explicación yo me abstengo de hacerla porque no soy marino no tengo idea es más como nunca he ido al mar no tengo idea cuál es la clasificación de las diferentes embarcaciones pero es necesario anotarlo porque los colonistas anotan que es divisada y se queda para resguardar la bahía de Erika el monitor o la embarcación Mancocapa que es una interesante embarcación que es adquirida en los Estados Unidos para el ejército del Perú el 22 de agosto es llega el se acuerdan del ministro estadounidense que llega que está acreditado en la paz y que se va hasta Santiago y que vuelve en realidad hasta Bolivia perdón hasta Arica y es donde se encuentra con con el presidente Daza ¿no? para poder conferenciar con el presidente y decir cuáles eran las condiciones de Chile para encontrar la paz con Bolivia lo paradójico es que Petit pide reunirse a solas con el presidente Daza y no así con el presidente Prado porque primero la misión que tenía el Newton Petit era justamente buscar el acuerdo de paz entre Chile y Bolivia porque en ese momento Chile había ocupado los puertos bolivianos y obviamente Bolivia debía responder militarmente a esa agresión sin embargo hasta el momento como el ejército había ido hasta Tacna estaba ocupando militarmente Tacna consideraban que primero era arreglar la situación entre Chile y Bolivia bajo el siguiente argumento por eso no estaba involucrado Prado decía que en la base del ofrecimiento era proponer el avenimiento de paz solo con dos medios uno que el ejército boliviano se retire a Bolivia que Antofagasta seguirá ocupado por tropas chilenas mientras mientras dure el arbitraje y sanje la cuestión entre Bolivia y Chile solamente que no se involucre el Perú quiere decir que Chile iba a ocupar Antofagasta mientras dure un arbitraje con la posibilidad de devolver el puerto Antofagasta a Bolivia bajo la siguiente condición segundo punto que Bolivia se apodere de toda la costa peruana que le es limítrofe y que Chile coadyuvará al efecto pagando los gastos que haya hecho y quedándose por supuesto después de ese momento con el puerto de Antofagasta esa era la condición se acuerdan de la carta de Justiniano Sotomayor que se publica en el diario El Comercio de la Paz se publica también o se manda una copia a Lima donde se instaba de que Bolivia más bien pueda traicionar al Perú porque estoy seguro que muchos peruanos piensan que Bolivia ha traicionado al Perú pero aquí hay un ofrecimiento formal hay un ofrecimiento en el cual Bolivia debía aliarse a Chile y al mismo tiempo como el ejército boliviano estaba ocupando los diferentes puertos sin mucha presencia militar peruana debo acotarlo en realidad levantar la soberanía boliviana y tener una alianza con Chile a la cual Chile iba a compensar económicamente por todo ese movimiento y cuál fue la respuesta en realidad Daza comentó de que Chile no desmaya en su tarea de desbloquear la franca y sincera alianza de Perú y Bolivia su objetivo en realidad de Chile es quedarse con Tarapacá y batir por separado a Bolivia y al Perú pero sin embargo Bolivia fue muy respetuoso del tratado de la alianza y estableció justamente su acuerdo de mantenerse con la alianza con el Perú y como el objeto de la misión de Newton Pettis había quedado sin efecto pues automáticamente Newton Pettis ya no tiene que negociar con el Perú y se retira de Arica y se incorpora a su misión diplomática en la ciudad de La Paz eso es algo que de repente muy pocos conocemos y que está justamente en todo este contexto en la fotografía nosotros estamos viendo a Newton Pettis que es el diplomático que tuvo esta misión y que se entrevistó justamente con el presidente Pinto se entrevistó con Daza para estos ofrecimientos ¿qué hubiera pasado si Bolivia había aceptado este ofrecimiento? tal vez el resultado de la guerra hubiera sido otro pero hubiéramos terminado como los grandes traidores en la guerra del Pacífico y obviamente para ese tiempo era tan prematuro Chile de repente estaba viendo de que el aliado podía ser Bolivia porque de repente en ese tiempo todavía Chile no había terminado de organizar su ejército entonces personalmente yo lo hubiera tomado como una señal y hubiera sido el momento oportuno para organizar un ofensivo y no se la hizo ¿no? y así justamente pasan los días pasan los tiempos y bueno al final de cuentas pasa todo este este impase ¿no? José Manuel Rendón este general fue encomendado para organizar la sexta división de ejército en el centro del país pero no lo hizo no cumplió con esa misión y fue recriminado duramente por el general Daz ¿no? él está enterrado si no me equivoco en en Iquique o en Arica no recuerdo muy bien ¿no? y obviamente su muerte fue muy muy complicada ¿no? pero es un personaje también muy paradójico para nuestra historia ¿no? entonces por eso también es necesario aclarar con este tipo de personajes creo que quería poner su foto aquí porque después vamos a ver hechos importantes este este señor es el general Nicanor Flores Nicanor Flores tenía nacionalidad argentina pero se nacionaliza boliviano y él es protagonista de muchos hechos políticos de mucha convulsión desde el gobierno de Linares Melgarejo Morales y etcétera pero él voluntariamente se presenta viene desde Argentina por Tupisa viene en su propio caballo y se incorpora Tacna y cuando está en Tacna se incorpora el general Daza que en tiempo pasado en las guerras internas del Perú fueron adversarios políticos y se incorpora con el con el general Daza y le pide que lo lo destina a una unidad ¿no? y lo destine y hay una anécdota con el general Nicanor Flores que cuando estaba cerca de San Francisco él ve el desastre de San Francisco y le dice justamente al general buen día señores denme al mando de un ejército y les juro que triunfaré lamentablemente es destituido hay mucho recelo con este general y él vuelve muy apesumbrado a Argentina ¿no? porque no logra cumplir con su objetivo de luchar a favor de Bolivia ¿no? una persona muy 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 compleja en realidad ¿no? el 4 de septiembre hay una carta que manda el el general Daza al general Campero para ordenar justamente la movilización de la quinta división de ejército porque también había mucha inercia y flojedad de la quinta división que estaba en el departamento de Otopoto y que no se movía absolutamente a ningún lado entonces hay una carta que le manda y que está en la colección de correspondencia que tiene de la quinta división donde le dice Daza estimado general y amigo correspondo su su carta el quince pasado no pudiéndome explicar cómo es que en cinco meses con recursos abundantes y con jefes activos se haya esa división en el estado lamentable que se encuentra hoy que debería estar en el Teatro Operaciones se haya tan desprovista de todo lo que no puede moverse en este punto yo en menos de quince días he organizado y conducido a este cuartel general un ejército de más de diez mil hombres y es cierto trayendo cuerpos de todos los departamentos de la república y sin tener los recursos que el gobierno ha puesto a su disposición todos creían que la división del sur al mando de usted estaría cual otro huáscar cosechando laureles para el ejército boliviano y con gran dolor del verdadero patriotismo se ve que no solo da lugar a que se le califique de inerte sino que permite que los enemigos avancen con osadía causando desolación y vergüenza para Bolivia se refiere a las escaramuzas que ya hizo el ejército boliviano así pues espero que recurriendo a usted a su antiguo vigor y energía corresponda a las esperanzas del país por el telegrama que le acompaño comprenderá usted que debemos tomar la ofensiva para acabar de coronar los esfuerzos de la escuadra aliada y si esa división marcha a paso de tortuga tendremos que renunciar a toda gloria como siempre me remito de usted su afectísimo amigo seguro seguidor Hilarion Daza una carta fuerte donde refleja precisamente el desacato a las órdenes que emanaba del general Daza el capitán general del ejército boliviano y que ordenaba justamente la movilización de la quinta división en la en la en el boletín de la guerra del ejército boliviano en el número 18 el 10 de septiembre se publica nuevamente otra carta que llega de Justiniano Sotomayor una segunda vez en la cual se pide se solicita se invita a Daza a que pueda aliarse con el con el estado chileno ¿no? y por supuesto esto esto es rechazado en realidad por el general Daza porque considera que debe ser leal al tratado que ha suscrito el país con el Perú años anteriores desde 1873 entonces es otra muestra en realidad de esa intención que tiene Chile de buscar romper la alianza no sabemos si fue honesta no sabemos si fue real pero al final de cuentas hubo justamente esa intención para el 7 de septiembre días antes se sabe que nuevamente parte del ejército chileno había ocupado hasta canchas blancas desolando a la más completa y mísera a multitud de familias bolivianas que fiaban su seguridad en la quinta división y que se organizaba bajo su mando hace cinco meses esa es otra carta que le da justamente Daza Campero para llamar la atención y que le hace justamente esta 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 llamada de atención de movilizar al ejército realmente es es complicado ¿no? porque es difícil de entender la la pasividad del general Campero posteriormente se han hecho muchos otros trabajos donde se hablaba de ese de ese conato con Aniceto Arce con los empresarios que tenían capitales en en Chile pero imagínense estamos haciendo una reproducción cronológica y es como que no tenemos no encontramos una explicación de por qué Campero no se mueve por qué Campero con la quinta división no va en auxilio y a recuperar por lo menos Calama para luego con el ejército del norte poder encontrar y poder derrotar a la fuerza chilena que ocupaba el litoral hasta ese momento el ejército chileno no había estado ocupando o no ocupaba territorio peruano solo ocupaba territorio boliviano e incluso al interior del país hasta la región de Canchas Blancas Cambio Grande o lo que fue la famosa Escaramuz y la quema del pueblo de San Pedro de Quemes en el sector de Lipes en el departamento de Potosí entonces esto es algo que realmente llama de sobremanera la atención y el 11 de septiembre coincidentemente con las proposiciones chilenas se hace una destitución del general Juan José Pérez en la cual se lo nombra como el general que iba a organizar una división en la provincia del Caupolicán en lo que actualmente es la región de Yungas de La Paz una población que está próxima al río Beni y demás y que era considerado como un exilio para el general Pérez ¿Por qué se hace esta destitución? Porque en realidad se presume que él estaba haciendo una moviendo a cierta parte de la población en Bolivia incitando a la población en Bolivia para iniciar un proceso de Estado federal no se hablaba ni de alianza con Chile ni tampoco de romper la alianza con el Perú pero sí de un movimiento interno que le generó mucha susceptibilidad al general Pérez entonces ahí es donde Pérez dice que no iba a hacer caso a la destitución y que se iba a presentar como voluntario como simple soldado en una unidad del Perú entonces es realmente complicado ¿no? es un general muy reconocido que lo vamos a ver después y que vamos a poder encontrar también esta característica el 15 de septiembre en realidad llega el secretario José Rosendo Gutiérrez José Rosendo Gutiérrez es convocado por el general Daza para organizar el boletín del ejército aliado en Tagna o sea la idea era tener un boletín de ambos ejércitos donde reúna todas las partes proclamas y demás en un solo boletín una intención bastante interesante lamentablemente no prosperó pero fue una idea muy ambiciosa para eso fue que llegó José Rosendo Gutiérrez a Tagna para ocuparse de esa comisión ¿no? pero lo vamos a ver después de que eso no llegó a prosperar el 16 de septiembre se recibe la infausta noticia de la muerte del doctor o de de Pedro José de Guerra que en ese momento estaba desempeñando la presidencia del consejo de ministros a cargo del poder ejecutivo su muerte también ha generado mucha inestabilidad en el país porque al no tener un presidente del poder ejecutivo que represente al presidente que se encontraba en ese momento en Tagna pues la situación política era sumamente inestable entonces se recibe esta noticia con mucha preocupación Daza incluso está en esa disyuntiva de ir a la paz o quedarse en Tagna pero obviamente su obligación es quedarse en Tagna y de esa manera se cumple con las acciones religiosas correspondientes después se conoce casualmente en 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 esos días no la las otras otras noticias muy preocupantes no Daza se encuentra con el almirante Grau donde le entrega una medalla que la ciudad de Sucre le había enviado para entregársela personalmente a a Miguel Grau ¿no? y que debía generarse un un una celebración bastante importante para ese momento esto es interesante porque la esposa del almirante Montero le entrega una pluma de oro al general Daza estamos hablando de la esposa del general Rosa Elías no de una familia muy tradicional en el Perú agradezco a mis amigos de la asociación de estudios históricos de TACNA que me han compartido la fotografía porque no la pude encontrar y me han facilitado justamente para incluir en esta presentación y le escribe una carta que se transcribe en el periódico El Comercio de la Paz y dice al poner pues hoy en sus manos usted este mismo de estos obsequios permítome decirle que ya que no vino él el tiempo oportuno para que el noble aliado de mi patria suscribiese los imperecederos documentos por los cuales rechaza con tan solemne indignación las ofertas de la delirante Chile me sonríe la esperanza de que la pluma que he destinado al ilustre Patricio servirá para firmar los tratados de paz con el enemigo común pues de haber castigado sus actos de perfidio y de hacer triunfar los fueros de la justicia y del derecho miren que hay una alusión a esa intención que era dominó público esa intención de romper la alianza con el Perú y aliarse a Chile que no lo hicieron y no estaba pensado hacerlo tampoco tal vez algunos pocos bolivianos habían planeado aquello por eso es que después también organizan el derrocamiento de DAS pero al final es algo que ya el Perú lo veía también con cierta preocupación el 26 de septiembre en realidad llega el doctor Soilo Flores en realidad es el ministro plenipotenciario en el Perú es el representante boliviano en Lima y que ha tenido interesantes gestiones con el envío de armamento vituallas víveres al ejército que estaba en Tacna a través del puerto de Arica y que se embarcaba en el puerto del Callao incluso él negoció el empréstito o el pago de los fondos para el mantenimiento del ejército boliviano en Tacna porque hasta cierto momento el ejército boliviano se mantenía con sus propios fondos pero después el ejército perú debía cubrir los gastos de mantenimiento del ejército boliviano en Tacna porque estábamos en territorio del país aviado como decía justamente el tratado de septiembre entonces realmente un personaje importante que hay que reconocerlo el 27 de septiembre hay una un cambio importante ante la muerte justamente del señor de guerra pues es nombrado José Rosendo Gutiérrez como secretario general y aquí lo vemos al benemérito general Castro Arguedas como jefe de estado mayor este general estuvo incluso desde la época de la confederación en la guerra con el Perú y la batalla de Ingabi inclusive y lo vemos en Tacna incorporándose como jefe de estado mayor no un dato realmente interesante para este para este contexto y por supuesto hay un hecho que llama la atención porque hay una alarma en 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 Tacna por el hecho de que jóvenes esta foto es de la legión boliviana se cree que jóvenes han intentado una revolución en favor de las pretensiones chilenas demostradas por el ministro Santa María es decir la paz con Chile guerra con el Perú y la cesión a Chile de litoral y apoderamiento de Bolivia de toda la costa del Perú no se ha demostrado si realmente ha habido un intento de levantamiento del batallón legión pero el presidente Prado le convoca al general Daza para comunicarle esto y le pide en realidad de que el batallón legión salga hacia la región de Tarapacá no entonces ahí como una especie de castigo para que se aísle cualquier situación porque hasta ese tiempo septiembre habían pasado mayo octubre mayo junio julio agosto septiembre cinco meses de inacción y después de hacer ejercicios de entrenamiento tiro al blanco pues había mucho tiempo para otras cosas entonces obviamente había también corrillos encuentros los encuentros en los bares donde se discutía la situación del futuro del ejército entonces obviamente había también corrillos que se comentaban en la región y por eso es que era importante que se tomen decisiones y algo que llama la atención es que Prado ordena como supremo director de guerra que el batallón legión parte al sur y recuerde que aquí estaba lo más selecto de la sociedad boliviana y Daza se opone porque dice que si algo le pasa a este batallón legión pues todas las ciudades reclamarían por el desastre que podría ocurrir si ellos realmente perecen en una acción bélica contra Chile o pierden o se enferman o directamente van van diezmándose por las enfermedades o por tipo de situaciones en el en el en el en el sur entonces ahí Daza se opone y es el primer impasse que tienen con Prado porque Prado le ordena ¿no? que que pueda que tenga que salir el batallón legión y el capitán general protegiendo a sus batallones se opone vuelve a Tacna y por supuesto no se cumple esta orden casualmente el mismo día llegan desde el Callao una o más bien se sabe de la noticia de la salida de una embarcación del Callao con cañones que el gobierno boliviano había comprado desde Alemania y que estaba viniendo justamente con uno de los que había sido encomendado por el reino de Prusia para poder enseñar la tecnología crupa al ejército boliviano estamos hablando de la Alexander DN entonces con esto se completaba en realidad parte de lo que era la unidad de artillería del regimiento Santa Cruz y ahí se encomienda al teniente coronel José Manuel Pando que complete uno de sus conocimientos de cinco meses en el estado de fortificaciones del morro de Arica con el general Montero o sea que se sirva como su ayudante ¿no? voy a tratar de hacerlo más rápido Lima tiene una agitación muy fuerte porque empieza a llegar la noticia de las proposiciones chilenas a Bolivia y se empieza a organizar incluso movimientos en las plazas de de Lima y hay una carta que se que llega a Tacna donde dice es deber del peruano y de amigo que usted me obliga a decirle y se habla con mucha tenacidad sobre un general llamado Juan José Pérez acuérdense del general que ha tratado de traicionar a Bolivia porque se dice los mil veces malditos chilenos inincesantes por lograr la discordia de los ejércitos aliados hoy en este momento que escribo se me dice que Daza ha aceptado la paz con Chile lo están dando por hecho y que Prado telegrafió a la puerta sobre el particular ¿será creíble tal villanía? no mil veces no es capaz de Bolivia cometer tal infamia se degradaría más que Chile sería por las repúblicas mirada como la verdadera Judas mi corazón mi cabeza todo está en completa desorganización con esta noticia les ruego me tranquilice y me hable de la verdad para poder escribir sobre el particular porque Lima todo necesita conmigo saber la realidad para estar tranquilo esta carta se referencia justamente a ese a ese a ese intento de alianza con el Perú que nosotros habíamos compartido con alianza con Chile perdón y que nosotros habíamos compartido con el Perú de muy buena fe pero que lamentablemente fue tergiversada fue alterada incluso se dio como un hecho de que Bolivia había había logrado este acuerdo con con Chile que no fue así y aquí vemos las provocaciones de la flota chilena hacia Arica no se da un bombardeo hay tiros de cañón que están están disparando contra la población de Arica no ahí se reconoce al Blanco Alcalada al Cochrein al O'Higgins al Covadonga al Itata al Matías Cociño que son las embarcaciones fuertes de la escuadra chilena y que ponen en completo riesgo justamente a la población chilena entonces ahí es importante también anotar justamente este tipo de enfrentamientos donde los donde los 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 ciudadanos ariqueños en realidad buscan un poco de seguridad en en la montaña en el propio morro están fuera del alcance de la artillería que está en el morro pero bueno al final de cuentas no no deja de ser simplemente un proceso de amenaza y el 9 de octubre se conoce justamente reitero se conoce la pérdida del Huasca esto causa una gran indignación y una pesadumbre no solamente en el ejército boliviano que está en Tacna sino también en toda la población de Bolivia que está en el interior porque se sabe que las hazañas del monitor Huáscar son realmente destacables y justamente eso provoca justamente un decaimiento porque ahora Chile es dueña del mar aunque todavía hay otras embarcaciones peruanas como la Pilcomayo la Unión la Oro ya que siguen haciendo sus incursiones pero el Huáscar era en realidad uno del monitor que se atrevía a llegar hasta Antofagasta bombardear Antofagasta y precisamente cuando está cerca de Mijillones es donde sufre justamente esta situación y ahí escriben los cronistas los que llevan los diarios en ese momento donde dicen el Huáscar se ha perdido o fatalidad es imposible las lágrimas se desprenden involuntariamente de los ojos al suponer que el bravo monitor hubiera sucumbido con el heroico graus y los ilustres compañeros que formaban tantas esperanzas a causa de la alianza entonces realmente es cosa triste lo que sucede el 13 de octubre esta es una foto de Santa Cruz de la Sierra en el oriente de nuestro país y porque la noto porque en realidad mientras estaba conociendo la noticia de la pérdida del Huáscar ese día en realidad el el boletín del ejército boliviano en Tacna anota una 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 crónica en la cual comunica el ingreso del escuadrón Velasco con hijos de Santa Cruz y del Beni que habían venido justamente hasta Tacna a engrosar lo que fue la legión boliviana ¿por qué? porque todos vinieron con sus bestias con sus animales con sus caballos en la región del oriente del país es una región llana donde el clima es propicio para la cría de animales y la vegetación es abundante entonces obviamente todos ellos vinieron en en travesía desde Santa Cruz hasta Tacna no es yo destaco esto porque ha sido una gran travesía que hicieron los cruceños para llegar a Tacna al mando del coronel Héctor Suárez y justamente con ellos viene una mujer muy conocida después de la durante la batalla del alto de la alianza y también después de la batalla del alto de la alianza como justamente es nuestra enfermera de guerra la más conocida ay que se me fue el nombre no puede ser posible que me olvide si está aquí cerca es por tantos nombres y tantas cosas estamos hablando de Ignacio Ceballos disculpe Ignacio Ceballos viene con la legión con perdón con el escuadrón Velasco no para engrosar justamente el proceso Héctor perdón tengo que apurarme no ah Mauricio no 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 solo que me acordé de Ignacio Ceballos y te lo iba a decir pero ya te acordaste antes que yo si gracias la cruceña que gracias ayudó bastante después de la batalla del alto de la alianza si 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 lo recuerdo exactamente y como decía llega justamente con el escuadrón Velasco junto con otras mujeres también no en gran número por supuesto pero sí acompañando al escuadrón Velasco esta crónica de la salida del escuadrón Velasco la hemos publicado nosotros en la historia de Oruro con homenaje a la guerra del pacífico que tiene los datos de todos los que conformaban el escuadrón Velasco un trabajo muy interesante de un amigo que vive en Santa Cruz a quien yo realmente envío saludos a toda la gente que está allá especialmente a los con los que tenemos contacto y los que podemos hablar justamente de la historia nacional y bueno aquí está la crónica que les decía donde dice profundamente conmovedora fue la entrada del escuadrón Velasco y que tuvo lugar el día 6 del corriente la bizarra juventud que compone dicho escuadrón venía desde las hermosas y fértiles planicias del oriente atravesando más de 300 leguas al lomo de bestia y sufriendo las más crudas penurias hay que decir que en realidad también han tenido muchas bajas muchas bajas llegando a Cochabamba pasando por el Ciliar llegando a Oruro llegando pasando justamente la cordillera antes de llegar a Tacna hubieron muchas bajas y tuvieron que enterrar incluso a sus a sus paisanos en el camino realmente un un proceso muy muy complicado ahí hay hay esta esto es este es una un pequeño mosaico de lo que fue la la publicación en el boletín de guerra del ejército boliviano en Tacna donde se manda la carta al a la esposa de Miguel Grau por el presidente de Bolivia Hilarion Das ¿no? solidarizándose y expresando su situación de pesada por esta situación ¿no? ya adelantándome el 25 de octubre ¿no? se se sabe en realidad de que hay una hay una una fuerte pesadumbre en el ejército boliviano se conoce por telegramas de este coronel que es el coronel Belisario Suárez de combates que se que se se siente sabe que se han realizado por el ejército del sur contra las fuerzas chilenas entre Soledad y Quillagua ¿no? y él y que este coronel Belisario Suárez ha derrotado en estas escaramuzas entonces ya hay el peligro del ejército chileno que está determinado a tomar la ofensiva habiendo caído ya el Huáscar habiendo derrotado en realidad a esta parte importante la Marina del Perú pues obviamente Chile iba a tomar la ofensiva que no lo hizo meses anteriores y estamos hablando hasta ese tiempo justamente de este de este de esta instancia del ejército boliviano que está esperando en realidad la buena voluntad para poder salir al sur se sabe que en realidad los jefes del ejército peruano y otros dos han ido a conocer puntos vulnerables donde se cree que el ejército boliviano va a desembarcar ahí está justamente el general Elidoro en ese momento coronel Elidoro Camacho y también el Nataniel Aguirre los dos que los vemos acá que forman a esta comisión para ir a identificar los puntos vulnerables con otros dos jefes peruanos realmente leyendo todo esto a mí me desespera realmente la inactividad la inacción la pasividad con que el ejército boliviano estaba en Tacna varias veces le pedía Daza con telegramas a Prado que quiere movilizar el ejército de de Bolivia hacia el sur y Prado le niega como director supremo de la guerra le niega esa incursión y realmente es para mí frustrante porque toda esa moral alta que tenía el ejército se va decayendo hasta obviamente encontrar lo que nosotros vemos aquí en el combate de Pisao en el desembarco que tiene lugar precisamente en Pisao y que provoca justamente la toma del ejército chileno ya en tierra peruana donde en ese lugar estaba defendido por el batallón Victoria y el batallón Independencia 960 plazas que estaban acantonadas allá y un grupo de soldados peruanos que estaban a cargo de las dos piezas de artillería que estaban coronando la media luna que tenía Pizagua hay muchas expresiones de valor las crónicas cuentan en realidad que el ejército de Chile desembarcó con mucha limitación que los bolivianos estuvieron parapetados en rocas disparando crónicas nuestras cuentan de que soldados estuvieron con el agua hasta el pecho evitando el desembarco huyaron bajas del ejército chileno justamente en el momento del desembarco reitero que en la playa estaban las fuerzas bolivianas cuidando Pizagua que estaban desde el mes de abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre siete meses esperando justamente este momento y sabemos que casi todos han perecido en el campo de batalla muchos dijeron que hubieron muchos desertores hubieron en realidad unidades bueno soldados que se replegaron Buendía estaba en la parte superior de la de Pizagua y muchos se dispersaron algunos llegaron hasta algunos campamentos aliados bolivianos en este caso y otros siguieron su camino en realidad pero fueron pocos porque en realidad el batallón independencia no se volvió a organizar el batallón victoria tampoco se volvió a organizar porque obviamente ya no habían efectivos para poder organizar esta unidad ¿no? y el 10 de noviembre no es el momento en el cual después de tanta insistencia de Daza a Prado es que se acepta que el ejército boliviano salga hacia el sur en día antes el 8 de noviembre sale de Tacna Rica cuatro trenes expresos de los que va el Estado Mayor y 2.350 hombres distribuidos en los batallones Daza Sucre los tres de la división de Cochabamba el cuerpo de ametralladores y 100 jóvenes seleccionados de la legión boliviana ¿no? entonces era una fuerza grande ¿no? y muy entusiasta porque noche antes se habían emborrachado incluso hay la muerte del teniente Rodríguez de Parcuario de Cochabamba que a causa de Diagues después de haberse despedido de algunas simpatías tacneñas pues lamentablemente encuentra la muerte por haberse intoxicado ¿no? no he encontrado en ninguna de las crónicas de los testigos presenciales que hayan llenado sus caramañolas o sus depósitos para llenar con agua en el que en algún momento se decía que se ha debido llenar con vino posiblemente sí pero no era un tema muy recurrente ¿no? Daza tiene una una anécdota interesante que recoge Manuel Claros en su en su diario donde dice que la rabona Claros le reclamó y le dijo de que no le dio ninguna arma a ella y ahí ordena justamente al servicio de que le den un arma a la sargento Claros así le pone sargento Claros una mujer cochabambina que tenía rasgos de haber pasado por la viruela sombrero ancho y después de eso se pone muy contenta salen rabonas incluso con el ejército expedicionario hacia el sur ¿no? y debía haber salido el 9 se se queda el ejército en Tacna porque Prado no está de acuerdo con la salida del ejército boliviano hacia el sur ¿no? entonces el 10 de noviembre después de haber acordado justamente con el general Prado y el general Danza después justamente de que llega el el Pilcomayo se entregan 1500 rifles Remington Chassepot que son distribuidos en los batallones de Cochabamba que hasta ese momento no lo tenían recuerden que llegaron llegaban las fuerzas a Tacna pero no tenían armas no estaban armados y recién estos 1500 es donde se entrega al ejército boliviano ¿no? a las pocas fuerzas que tenían el 11 de noviembre sale el ejército a las 9 de la mañana cuenta la crónica que muchas copas de despedida son tomadas por los soldados y el sopocante y calor seco de la región ha traído el cansancio a muchos individuos de tropa esto ha demorado no han podido llegar a Chaca donde debíamos acampar en la noche lo han hecho en las pampas del mismo nombre al raso llena de calamidades y desprovistas de todo a 9 leguas de Arica debían haber avanzado por lo menos 14 o 12 leguas pero apenas lo hicieron 9 fue producto de la o sea ¿por qué fue esto? según explican también los cronistas es de que había mucho entusiasmo porque ya al fin estaban saliendo al sur al fin iban a enfrentarse al enemigo y muchos empezaron a despedir Tacna y habiendo dejado incluso amorillos y demás y exageraron con la bebida y por supuesto el día siguiente como decimos aquí en Bolivia estaban de Chaki entonces el efecto de la cruda del día siguiente hizo de que la marcha haya sido lenta y lo peor de todo era una región que no conocíamos era el desierto que no conocíamos realmente entonces no había agua y el gran problema justamente era el agua cuando llegan a Chaca se los debía esperar con provisiones y agua pero a las cinco de la tarde nos cuenta José Vicente Ochoa sale la avanzada de la juventud de la región Cochabamba para ir hasta Camarones y al pasar justamente por Chaca algunos soldados llegan cansados por la escasez del agua no había agua las cantimploras estaban vacías no había donde tomar en Chaca si bien era un oasis pues no se habían preparado las provisiones debidamente adecuadas para los dos mil trescientos cincuenta hombres que habían iniciado su travesía no conozco Chaca no pero entiendo que es una pequeña población que no sé si habrá tenido las condiciones para poder cobijar a esta fuerza de dos mil trescientos cincuenta hombres y aquí hay un dato importante cuando el ejército boliviano recorría en el país a diferentes puntos para subocar movimientos internos siempre mandaba una avanzada para reunir provisiones alimentar a la tropa y pueda tener los debidos cuidados para continuar su marcha en el caso de de esta travesía de Camarones lamentablemente la travesía del ejército boliviano se lo hizo sin ningún cuidado porque no había el respectivo apoyo en logística de parte del del Perú para poder reunir provisiones y agua al ejército que estaba avanzando hacia Camarones no estoy diciendo que el Perú fue culpable por supuesto que no sino que más bien los bolivianos no tomamos las previsiones y al no conocer la región suponíamos que estas poblaciones podían reunir la cantidad suficiente de provisiones para alimentar a toda la tropa que no fue así el 13 de noviembre salen de Chaca a las 7 de la mañana y el ejército acampa en raso nuevamente porque no alcanzan a llegar a Camarones entre Chaca y Camarones hasta ese punto avanzado el secretario general doctor Gutiérrez con el objeto de enviar instrucciones telegráficas a Tacna y sean transmitidas a Bolivia referente a la administración y negocios públicos el 14 de noviembre se comunica que llega a mediodía el ejército perdón en la noche el ejército boliviano a Camarones toda la jornada del 13 han sufrido por el agua si bien se llenaron algunas cantimploras pues obviamente por el sol sofocante por el calor y demás el agua se agotaba entonces hay muchos muchas referencias de hombres bolivianos que mueren en el trayecto a Camarones incluso hay rabonas que han perecido en la travesía y que han quedado insepultos no los han podido sepultar y es realmente una cuestión muy triste aquí dice justamente parte de las crónicas es imposible luchar con éxito contra la naturaleza por fuerte que sea el ánimo la tropa está más agotada y hay varios soldados muertos por sorochi cansancio y hambre estado de desorganización es lamentable ante esos inconvenientes originados por la falta de previsión de los conductores de campaña Daza le escribe a Prado y le dice los obstáculos con que se ha tropezado para seguir adelante comunicándoles pensamiento unánime de nuestros jefes de no avanzar más lo cual es cierto porque no se les ha pedido opinión formal al contrario muchos de los militares dijeron que en esta marcha está empeñada el honor de Bolivia y hay que avanzar a su costa cualquier activismo aquí quiero anotar lo siguiente el capitán general debía imponer la orden y decir avanzamos pero aquí hay una especie de consejo de guerra para pedir por votación si se vuelve o no y es allí donde el consejo de guerra decide volver a TAC y Daza es el único que se opone pero después vemos que en realidad Daza siendo el capitán general no debía poner a consideración una orden sino directamente solicitar que se acate porque eran militares y debían seguir justamente la estructura militar para continuar su travesía hacia Camarones y no lo hace entonces se espera en Camarones la respuesta que tiene que dar Prado el 15 de noviembre se resuelve otro consejo de guerra en el cual el ejército debe marchar de que el general Daza marchará solo al sur en el cual el ejército boliviano debía volver a Tacna a las 9 de la mañana hay una conferencia telegráfica entre el director de guerra Prado y se sabe que las fuerzas del sur van a atacar al enemigo por un extraordinario que llega post de pozo al monte y se dice que el 212 debía salir justamente de dicho punto y avanzar sobre agua agua santa los batallones Ilimani y Olañete de Bolivia Ayacucho y Cepita del Perú más una compañía de úsares de Bolivia de los que se han perdido justamente en esta avanzada 19 hombres se sabe que el enemigo se ha fortificado entre Dolores y Pizagua en ese momento llega el coronel Vargas Pedro Vargas que fue el comandante del batallón independencia y se entrevista con Daza y al interrogarle le dice coronel y el batallón mi general le contesta Vargas tenemos 35 hombres incorporados en el batallón Victoria los demás en el campo de batalla la independencia tenía cerca de 300 plazas perdió el 90% de su fuerza en la batalla de Pizagua siguen en en camarones se reúnen en camarones para mí es perder el tiempo porque podían seguir avanzando pero no se sabe lo que se ha acordado y en la noche a las 7 de la noche llega un parte del general Prado y le dice general Daza camarones recibido parte del ejército mañana estará en Aguasanta donde probablemente se dará batalla sea cual fuera el éxito del combate ya que el ejército de camarones no puede avanzar creo conveniente si a usted le parece que comience a regresar a la mayor brevedad firma Prado es lo malo de no tener un plan de operaciones y algo que ayude a organizar un plan de ataque conjunto al enemigo y obviamente resulta que la cooperación del ejército de Bolivia en el sur es completamente estéril y completamente tardía el 16 de noviembre cuando se está realizando el combate o la batalla de Dolores o de San Francisco se organiza la retirada ha salido a las 6 de la mañana llevando instrucciones de no comprometer combate sino reunirse con algún escuadrón del peruano de Albarracín para marchar a Tacne y hackear al enemigo distrayendo su atención en un otro consejo de guerra se sabe que se ha tratado la contramarcha a Arica y se ha resuelto con voto afirmativo de varios jefes vuelvo a decir se ha vuelto a poner en consideración mediante una elección por voto el retorno a Arica son militares se acatan las órdenes y en ese momento pues obviamente es complicado interpretar ese tipo de actitudes parece que la retirada ya estaba resuelta porque la situación de falta de auxilio desorganización baja moral estaba obligando justamente a retirar justamente al ejército que había marchado hacia el sur y a las cinco y media sale el ejército de camarones para volver a Tacna pero se queda en camarones el general Daza cuatro de ayudantes el cirujano mayor y un piquete de legión boliviana como también el auditor de guerra el doctor Belisario Salinas en camarones se reciben telegramas dice llegué a este punto de hechiza sin novedad a las dos de la tarde espero sus órdenes están está ocupado por 500 hombres del enemigo y no ha querido prudente avanzar hasta ahí el coronel Albarracín salió anoche para chiza mande instrucciones el ejército boliviano llega a Arica y cuando llega a Arica el 18 de noviembre el recimiento es nada cordial llegan al insulto incluso los peruanos que se quedan en Arica y los que se quedan en Tacna también han venido a Arica municionados porque se cree que los bolivianos que han venido van a venir en son de combate a tomar Tacna y Arica para seguir los planes y sugestiones de Chile y romper la alianza con el Perú realmente es impresionante cómo se manejaban este tipo de criterios y por eso se ha mantenido hasta el día de hoy el hecho de que Bolivia ha traicionado al Perú se anuncia que las tropas del ejército de Trapac han ocupado Agua Santa y bueno todo lo que nosotros conocemos no se sabe de la de la batalla de San Francisco Dolores y se conoce la derrota del ejército aliado aquí si hay que reconocer que el ejército boliviano en particular estaba después de haber quedado tanto tiempo inactivo a la sombra justamente de de este de este cerro de San Francisco pues alguien según cuentan algunas algunas crónicas alguien dijo votó su fusil y dijo a Oruro el ejército boliviano que estaba dispersándose en San Francisco debía haber vuelto a Tacna pero hay una verdad que hay que decirla lamentablemente estas unidades como el Ilimani el Olañeta el Dalense de Oruro no conocían el camino de retorno a Tacna porque ellos vinieron en barco a los diferentes puertos por lo tanto si bien lo que pasó con Camarones con el ejército de Daza fue una completa desorganización no habían víveres ni agua ni demás pues estaban tan cerca de Oruro que el ejército se dispersó hacia Oruro posiblemente motivado por alguna unidad boliviana pero también hay que reconocer que ha habido una extraordinaria expresión de valentía de parte del coronel Pachacha González con el batallón Ilimani un escuadrón una escuadra del batallón Dalense que juntamente con el clarín o el corneta Pascual Mariano Momani lograron tomar la cima del Cerro San Francisco y tomar una pieza de cañón pero que no fue secundado ni reforzado por las fuerzas aliadas que en ese momento corrían en vergonzosa dispersión eso hay que decirlo y obviamente contrasta los actos de valentía que tuvieron en esta jornada justamente la gran dispersión de fuerzas cuando el coronel Donato Vázquez el comandante del batallón Dalense escribe en su informe precisamente dice eso ¿no? de que no conocían el camino de regreso a Tacna y les resultaba más fácil llegar a Oruro entonces si habían estado tantos meses fuera sin actividad completamente alejados de sus casas de sus familias no trabajar como ellos sabían hacerlo y estar completamente aletargados pues no vieron la oportunidad más propicia para volver a su patria que en este caso fue justamente volver hacia Oruro y Potosí el 2 de diciembre se conoce no digo que fue la batalla de Tarapacá se conoce la llegada o perdón lo que fue la batalla de Tarapacá con victoria justamente de las fuerzas aliadas en la cual en realidad el un soldado del batallón Loa que era Pascual Mérida un tarateño había logrado justamente tomar un un estandarte del ejército chileno ¿no? Es al creo que no sí creo que no es saltó demasiado pero bueno sabemos muy bien que primero es derrocado el general Prado cuando vuelve a Lima se va a Lima y él se va hacia Europa con la misión de ir a formalizar la compra de los dos buques para el ejército peruano y es ahí donde Nicolás Pirol aprovecha esta ausencia de poder para iniciar un movimiento no entro en el tema de fondo porque eso le corresponde a los colegas peruanos en el caso de Bolivia sucede lo propio porque estando estando Daza en Arica después de haber vuelto después de haber hecho varios intercambios de de telegramas en realidad es que el general Daza es derrocado por los militares encabezados por el coronel Eliodoro Camacho en 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 Tacna se asila en 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 un vapor que lo llevan justamente hasta hasta Arequipa si no me equivoco donde pide asilo en una alegación y es ahí donde manda incluso la medalla presidencial y se le entregan justamente al doctor Ladislao Cabrera para que él pueda entregar al país ¿no? cómo se hizo este movimiento en realidad Daza era muy querido por el batallón Daza que llevaba su nombre porque los había conocido desde la época de Melgarejo y ese día los mandan a lavar su ropa y cuando vuelven ya habían tomado la determinación de proclamar justamente el cambio de gobierno y el derrocamiento de 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 Daza entonces ahí es en esa ecuación el batallón Daza toma una reacción incluso hasta violenta pero se logra bajar en realidad esta esta situación estando Daza en Erika pide incluso una fuerza Montero para poder sojuzgar a las fuerzas que se habían revolucionado en Tacna y por supuesto Montero le niega hubiera sido terrible ver una fuerza entre peruanos y bolivianos para solamente mantener la la cuestión del del de 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 reponer otra vez al 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 país entramos a 1880 ¿no? donde Chile toma determinaciones de ocupar ya diferentes puntos estratégicos del Perú se sabe que ha tomado Moquegua en un número de 500 efectivos ha sido un proceso bastante fácil ¿no? me olvidaba decirlo que el primero de enero Campero fue proclamado presidente de Bolivia en Oruro cuando la quinta división de ejército estaba ingresando a la ciudad es proclamado presidente y es algo extraño porque entre el 28 al primero de enero apenas hay tres o cuatro días y Campero ya sabía que Daza había sido derrocado del poder y por eso se proclama presidente de Bolivia en Oruro posiblemente hayan enviado un extraordinario porque reitero no había telégrafo en el país pero es como que hay muy pocos días de diferencia para que Campero haya conocido de este tema y se haya proclamado presidente parece es mi especulación que lo dice Hugo Roberts Barragán en Gran Traición a la Guerra del Pacífico y lo dice Edgar Olitas Fernández en La Historia Secreta de la Guerra del Pacífico que ya ha habido un plan previo para el derrocamiento de Daza y proclamar a Campero haciendo la simulación de que se conoció la noticia pero en ese caso fue muy pronta para proclamarlo como presidente el estado mayor en Tacna pensaba que Camacho iba a ser proclamado presidente pero él decía que por el grado de coronel él no podía asumir ese grado pero sabemos muy bien que la historia de Bolivia ha llevado incluso hasta caudillos de bajo rango a querer usurpar justamente el poder y eso es algo que sucede en el país en plena guerra Campero acepta la presidencia y la junta de gobierno y coloca al doctor Ladislao Cabrera que estuvo en la defensa de Calama como secretario general de estado y Campero hace algo que Daza debió haber hecho convoca una convención para reasignar el mando y reconocerlo como presidente constitucional Daza había tomado el poder derrocando a su presidente Tomás Frías entonces debía haber legalizado esta la presidencia convocando al Congreso eso jamás lo hizo entonces es algo que ha salido de ese contexto y por eso se aprovechó esta coyuntura para buscar el poder y ya pasando los meses ya me voy a apurar porque estamos ya con casi dos horas y media mil disculpas por la extensión no era la intención tener tanto tanta extensión pero era esa es la oportunidad propicia para contar justamente estos aspectos el 12 de marzo se provoca justamente y esta noticia se conoce se conoce el 16 de marzo estamos hablando de cuatro días entre la paz y Tacna lo que no es lo mismo Oruro y Tacna esta diferencia la hago para analizar el ejemplo anterior donde dice que en realidad ha habido una carta que recibe de Camacho donde perdón de Silva este es un de Islao Silva el de la izquierda donde ha comprometido tres unidades del ejército boliviano de la quinta división el batallón Murillo una parte del batallón Murillo estaba en había salido de Tacna hacia la paz el batallón Bustillo de Potosí y el segundo de Oruro que se había organizado con los dispersos de San Francisco y cuando estaban en viacha a punto de entrar o de iniciar su travesía a Tacna fueron convencidos por Uladislaw Silva y también por el doctor Huachaya para poder promover un levantamiento contra Campero en la ciudad de La Paz este es un triste incidente en realidad porque en plena guerra se hace otro levantamiento que comprometía justamente esta situación Camacho le responde a Luis de la manera más severa más con una fuerte llamada de atención y por supuesto recrimina esta acción al final Uladislaw Silva tiene que refugiarse en la legación del Brasil y vuelve otra vez a la situación normal lamentablemente los tres las tres unidades bolivianas inician un saqueo en La Paz y se dispersan muy pocos han podido concentrarse en la fortaleza de Oruro para poder organizar lo que fue la tercera vez de la famosa sexta división que nunca llegó a organizarse y aquí llegan los refuerzos aquí voy a enviar un gran saludo a mi buen amigo Gustavo Guerrero de Tarija que estuvo el año pasado en Tacna y que estuvo justamente en el ala izquierda donde se batió el batallón Tarija llegan los refuerzos de la quinta división cuatro batallones cuatro unidades el batallón Tarija al mando del coronel Miguel Estensoro el batallón Chorol que del coronel Justo Villegas el batallón Grau del coronel Lizardo Peñarrieta el Chorol que vino de la región de Potosí por con efectivos traídos de la región de los Chichas en la región muy aguerrida en el departamento de Potosí el batallón Tarija del departamento que está al sur del país y el batallón Grau que toma el nombre de Miguel Grau en la ciudad de Cochabamba es impresionante como Cochabamba ha aportado una gran cantidad de efectivos una división entera de cuatro unidades aportó para la guerra del pacífico y fuera de ello estaba aportando estaba llevando justamente este escuadrón guías perdón este batallón Grau para engrosar el ejército boliviano muy destacable para los cochabambinos porque hay departamentos que han aportado con uno con dos con tres pero en este caso ya son cinco y hasta seis o siete inclusive que Cochabamba ha aportado con sus fuerzas para la guerra del pacífico algo realmente muy destacable que vale la pena reconocer 17 de abril un año que el ejército boliviano está en TAC un año ha pasado y realmente son sentimientos encontrados que tienen los bolivianos por el hecho de que con ese entusiasmo tan grande con el que han salido de la paz se ha visto justamente reducido a depresión incluso esta situación no haber vuelto a la casa y no haber cumplido el objetivo que era retomar o recuperar la región boliviana ocupada por el ejército boliviano algo que realmente es muy complicado muy 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 comprometedor para hablar porque en realidad me imagino la situación de estos mis ancestros que han estado en TAC tanto tiempo esperando justamente encontrarse una batalla que nunca se pudo dar y que recién se iba a dar días después el 19 de abril de manera sorpresiva parece campero en TAC y para ese tiempo había sido ya ocupado por el ejército enemigo en Sama que Camacho ya había propuesto organizar el ejército y ofrecer batalla en Sama no conozco Sama quiero ir y conocer cómo es para ver si realmente hubiera sido el lugar ideal para presentar batalla era un plan bastante interesante pero hasta que piensen tomen decisiones en tomen decisiones en ese momento el contralmirante Elizardo Montero que ya había subido de grado debía tomar decisiones para poder ofrecer batalla pero no lo hizo Camacho se cansó pidiendo más de una vez que el ejército pueda presentarse en Sama y nunca lo hizo entonces lo único que nos quedaba era esperar al ejército peruano perdón el ejército chileno en las goteras de Tacna como decía y ese día justamente llega Campero a Tacna de manera sorpresiva y aquí vamos a hacer un pequeño espacio citando el libro de Manuel Claros y también reforzado con el libro de perdón con las notas que tiene Manuel Alba que es el coronista de la quinta división y vamos a hacer un repaso por las diferentes unidades el regimiento Murillo al mando del coronel Clodomiro Montes 168 hombres conformado por paseños y orureños su uniforme fue este color negro con tres filas de botones y alamares y un que pi rojo con negro que era la característica justamente de este batallón que lo hicieron en La Paz antes de salir pero cuando ya estaban en Tacna el uniforme quedó hecho girones y es ahí donde Camacho regala uniforme a este regimiento para ostentarlo antes de la famosa batalla el regimiento vanguardia el primer jefe era Agustín Martínez 170 hombres cochabambinos y el uniforme también era de color negro muy parecido al regimiento Murillo regimiento Libres del Sud su primer jefe era Julio Carrillo 206 hombres conformado por sus creencias potosinos aiquileños cinteños y algunos del escuadrón Velasco de Santa Cruz el uniforme era justamente la camisa ploma con el pantalón blanco los coraceros el primer jefe era el cruceño Héctor Suárez ahí están 133 hombres como lo vemos en la fotografía tenía la chaqueta amarilla y el pantalón de jerga color plomo donde los vemos justamente en esta usanza que debía ser la unidad élite del ejército boliviano el batallón alianza que cambia de nombre a alianza como tal porque antes era el batallón Daza y le ponen el batallón alianza primero de la guardia debo decir que es el el batallón que salió como con los soldados profesionales era el ejército conformaban el ejército regular de Bolivia en ese tiempo su primer jefe era el Ildefonso Murié y estaba compuesto por 550 hombres tenía su propia banda y estaba compuesto por orureños y paseños batallón Sucre primer jefe Juan Bautista Lloroa compuesta por 500 hombres también tenía su banda esta fotografía que le hemos visto reproducida en el libro de Daniel Ballivian el diario de un subteniente de la guerra del pacífico aparece justamente un dibujo con la chaqueta pintada de color rojo pero haciendo justamente la conversión en inteligencia artificial hace algunos años pudimos verificar que esta es la chaqueta amarilla del batallón Sucre y obviamente el pantalón de color de valleta que era el color característico del batallón el batallón LOA que fue incorporado a la división boliviana el ejército peruano en este caso Montero no quería que LOA pase al ejército boliviano porque fue formado en el Perú si bien eran trabajadores que habían ido a trabajar a las alitreras antes de la guerra todos eran bolivianos pues ellos están bajo bandera boliviana pero aún así se acepta esta situación y los 360 hombres forman parte del batallón LOA ya bajo bandera boliviana su uniforme era pantalón azul y chaqueta verde y su primer jefe era justamente González Flor el batallón aroma muy parecido al batallón colorados por la diferencia de que ellos tenían en vez del pantalón blanco tenían el pantalón plomo y por eso también los apodaban los coloraditos eran el batallón aroma que fue refundido entre el batallón aroma 1 y el batallón aroma 2 eran 360 hombres de la región de Tapacarí en el valle alto de Cochabamba el batallón Viedma que ya estaba siendo comandado por el primer jefe Ramón González que fue tú eres el comandante del batallón y limán y la batalla de San Francisco 410 hombres provenientes de Clisa y de Punata del departamento de Cochabamba el uniforme era pantalón gris tira colorada chaqueta verde cuello y botamanga colorada batallón Padilla el primer jefe era Pedro Vargas que era el comandante del batallón independencia que estuvo en Pizau y que se perdió casi todos sus efectivos Vargas logró llegar hasta Tacna y se incorporó al ejército y fue nombrado comandante ahí estaba conformado por 350 hombres entre tarateños y hayquileños y aquí estuvo justamente Manuel Claros en algún momento el batallón Tarija el primer jefe Miguel Extensor 400 hombres que vinieron de la región de Tarija todos de ese departamento el batallón Chorol que primer jefe Justo Villegas 460 hombres de la región de Chichas ternos azules batallón Grau de Cochabamba primer jefe Lizardo Peñarrieta 425 hombres chaqueta blanca y pantalón gris regimiento de artillería primer jefe Adolfo Flores que es el que vemos en la fotografía 260 hombres pantalón gris chaqueta blanca la ambulancia el director era Zenón Dalense la tropa de 100 hombres y mujeres ternos blancos de jerga con cruz roja en el brazo y en la gorra el 11 de mayo se formaron se estaban formando en Bolivia la sexta división batallón Ayacucho batallón Calama batallón Reconquista y el batallón escuadrón de caballería Avaroa el único que se logró formar fue el batallón Ayacucho estos simplemente quedaron de nombre la séptima división debía haberse conformado por dos batallones de guardias nacionales de Cochabamba el batallón tercero de Oruro y el segundo escuadrón de caballería nunca se logró a conformar la séptima división y esta es la conformación del ejército boliviano en Tacna para el 23 de mayo haciendo un gran total de 5.150 hombres de las diferentes unidades que las hemos sacado esto está sacado precisamente de los del diario de Manuel Alba y también de José Vicente Ochoa y bueno esto se me ha se me ha colado mil disculpas voy a avanzar rápido hasta acá quiero terminar mi presentación con esto porque perdón perdón mil disculpas algo ha sucedido quiero terminar en realidad como decía mi presentación con esta última imagen que muestra una una situación bastante para mí emotiva esta mujer que estuvo en la batalla del Alba de la Alianza en Tacna y que vio morir justamente a sus hermanos en la guerra del Pacífico y que ya fue como Rabona y vio morir a sus a sus hermanos y lo más trágico de esto es que estando en Bolivia y haciendo muy mayor vio morir a su nieto en la guerra del Chaco realmente una vida muy dolorosa para esta mujer y como ella han sido muchas mujeres es de las pocas que hemos logrado identificar doña Cristina Salazar una mujer de 81 años para aquel tiempo y que fue testigo justamente de este de esta situación de lo que fue la derrota en la batalla de Tacna no voy a entrar en detalles de la batalla por supuesto porque termina la batalla y no queda más que emprender el viaje a nuestra desgraciada patria hoy día vi un comentario de un amigo peruano que decía estos boliches querrán que les que les demos las gracias por haber venido al Perú o por haber traicionado al Perú creo que con toda esta actitud que tuvo Bolivia en la guerra del Pacífico y con todo este tiempo que se quedó tan inactivo en Tacna no esperamos las gracias porque también ahí están gran parte de nuestros ancestros que todavía están que están enterrados en el en el campo de batalla del alto de la alianza que han quedado insepultos y que se han encontrado y se encuentran todavía restos allí y que lamentablemente muchos de ellos nunca más han vuelto a su hogar no van a volver a su hogar y es nuestra cuota que hemos dejado en la guerra del Pacífico porque Bolivia prácticamente ha perdido su ejército en la batalla del alto de la alianza después de esto Chile ya no le interesaba Bolivia le interesaba el Perú y creo que ese fue el objetivo y por eso quería llamar a la alianza con Bolivia que Bolivia nunca lo hizo nunca traicionó al Perú y lo voy a sostener siempre porque la actitud del soldado boliviano fue tal vez fue cuestionada pero al final de cuentas logramos cuidar logramos resguardar logramos también mantener la integridad de la alianza que era lo que más importaba disculpen para los peruanos si esta exposición suena a justificación que no lo es disculpen a los hermanos chilenos si esta exposición suena a victimización lo único que he querido exponer fue lo que realmente vivió el ejército boliviano en Tacna a través de este más de un año que ha permanecido en esa gloriosa ciudad heroica que a la postre está reconociendo justamente el aporte que Bolivia ha hecho para esa ciudad muchas gracias Héctor sí Mauriz gracias por esta exposición que básicamente has hablado desde la llegada del ejército de Bolivia en toda la guerra y nos has dado detalles importantes vamos a leer un poco lo que los seguidores han estado preguntando o comentando en el chat en vivo que tenemos en el YouTube vamos a ver por ejemplo tenemos aquí el saludo de Diego B saludos de la paz Bolivia nuestro amigo Eduardo Vido Valenzuela que siempre nos sigue buenas noches un fraternal saludo desde Arica tenemos acá la página de Héroes 79 Chile saludos cordiales desde Chile bueno en realidad de Mario Jiménez Emilio Hernández saludos desde Lima Patricio Serna saludos desde Magallanes del sur de Chile Patricio Serna dice siempre los veo soy su fans bueno ahí están fans Patricio Helguera desde Chile aprendiendo Alonso Portugal mandando saludos vamos a hacer una pregunta bueno acá disfrutados saludos a todos desde Orlando Florida bueno sí pues en realidad desde las redes no hay fronteras básicamente dice acá solsticio tropical los regimientos bolivianos defendieron puertos peruanos claro básicamente lo que tú hablaste en una parte de tu exposición Mauricio es el tema de la defensa de Pizagua que fue defendido también por uno de los batallones bolivianos dos en realidad fueron dos el victorio claro formaban en realidad novecientos hombres que estaban acantonados en Pizagua ya desde el mes de abril uno de el victoria desde el mes de abril y el independencia desde el mes de mayo logrando reunir una fuerza de novecientos hombres no y esa es la fuerza que se perdió en la batalla de Pizagua una consulta Mauricio este batallón victoria es el mismo o me parece que es otro al que participó en el campo de la alianza porque también hubo un batallón victoria pero el victoria no era boliviano era peruano correcto correcto si tienes razón el nombre es similar pero era peruano el que participó en el campo de la alianza a ver hablaste de la lancha zorata dice Jorge Antonio Chang la zorata era una lancha que navegaba en el lado Titicaca de ninguna manera se parecía el buque de tres mástiles claro yo entiendo que al ser una lancha de río o en este caso de laguna no era propio para navegar en el mar porque lo mismo le sucedía al monitor de río que no tenía el diseño para que pueda navegar en alta mar como lo tenía el monitor o las corbetas a ver seguimos si es clara la observación de Jorge Chang el dibujo que yo he expuesto no es un dibujo real es un dibujo que se suponía que era así la lancha zorata pero que no sabemos qué pasó después con ella obviamente ha debido a quedar en las costas del Perú habrá sido hundida capturada por Chile no sabemos es lo más probable que haya sido capturada por Chile a ver tenemos aquí aquí dice bueno Patricio Díaz similar a la torpedera chilena Colo Colo que también estuvo navegando en el Titicaca menciona bueno seguimos avanzando Leandro Muñoz Lusa buenas noches saludo desde Lima por fin pesco la transmisión en vivo siempre es un gusto escuchar al señor Mauricio Casorla y a los demás expositores un abrazo a la distancia muy bien seguimos a ver acá Eduardo Mauricio por favor tiene información sobre en qué lugar de Arica estuvo el general Daza bueno en Camarones bueno creo que Eduardo se refiere a Arica en realidad no sé porque en realidad cuando visitaba Arica se iba al alojamiento de Prado ahí se realizaban las reuniones y entrevistas he ido una vez a Arica no sé dónde pudo haber sido este lugar de reunión donde estaba alojado justamente el general Prado es parte de otro objetivo personal de Arica y recorrer este espacio y hay un tema que siempre nuestro amigo don Eduardo siempre recuerda acá por ejemplo menciona en Zamaf el 20 de mayo en 1880 en Tacna entre paréntesis Zamaf falleció de un ataque nuestro ministro de guerra en campaña Rafael Sotomayor Baez claro él va a fallecer días previos a la batalla verdad bueno acá Jorge Antonio Chan menciona algo importante Daza se reunió varias veces con Montero incluso el pronunciamiento del ejército boliviano del 27 de diciembre en Tacna contra Daza tiene lugar justo mientras éste estaba reunido con Montero en Arica sí efectivamente muchas veces o sea no he entrado en ese detalle y Jorge Chan que es muy preciso al hacer esta acotación porque en realidad varias veces era convocado por el presidente Prado a Daza y tenía que tomar un extraordinario o como decían las crónicas el tren de las 9 de la mañana para acudir a entrevistarse con Prado fueron muchas yo pensé que era unas cuantas pero fueron muchísimas veces y muy pocas las que vino Prado a Tacna incluso Prado no vino a la celebración del 6 de agosto no estuvo Prado en la celebración del 28 de julio a la fiesta nacional del Perú pero no estuvo en la fiesta nacional de Bolivia no yo personalmente lo hubiera tomado como una como claro no es una alianza si estaban debió debió estar ahí Roberto Rodríguez menciona Mauriz muy buena exposición sería ideal un programa de los traidores de Bolivia Arce Campero Camacho Pérez saludos de la paz bueno sí hay mucho que hablar sobre eso podemos seguir especulando está ahí no solo Campero está Arce Camacho es muy cuestionable su actuación y hay otros hay otros más pero de eso hemos ocupado mucho en el tema de la gran traición con Hugo Robert Barragán con la historia secreta de Edgar Aulitas Fernández y otros documentos más pero ya son procesos que se han ido construyendo en función a ciertos criterios que vienen desde acá yo creo que hay que bajar justamente estas fuentes estas crónicas de primera mano y dar una interpretación si ustedes han visto no he dicho en ningún momento quién ha traicionado pero sabemos a la luz qué ha sucedido con algunos militares y algunos personajes de la historia de Bolivia en ese tiempo Mauriz en el momento de tu exposición mencionabas el tema de las cartas por ejemplo de Justiniano Sotomayor en el tema de que para que Bolivia en este caso dirigido por el presidente Daza traicione la alianza entonces mencionabas tú que efectivamente Daza hace caso omiso es más le hace saber a Prado ¿verdad? sí entonces claro pero de alguna forma esta actitud aparentemente franca no no se va a ver bien con el tema de la retirada de camarones entonces y posterior a la llegada de Daza ya años años de que ya pasó la guerra él va a llegar a decir su verdad pero lo van a matar al llegar antes de llegar a donde se estaba dirigiendo entonces todo esto me parece está envuelto en un manto de misterio de de muchas este se puede pensar muchas cosas pero no no hay nada objetivo porque realmente fue asesinado finalmente el 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 presidente Daza hay cosas hay vacíos en realidad en este contexto Héctor porque en realidad me llama mucho la atención la manera como el presidente Daza era considerado el líder del ejército boliviano en Tacna pero después de lo que fue Pizagua particularmente Pizagua esa impresión que tienen los tacneños contra los bolivianos es muy fuerte llegan a insultos varias cosas y cuando sucede lo de camarones era después de haber insistido a la llegada de Daza a Tacna Daza insistió en bajar con el ejército boliviano hacia el sur varias veces no una vez y obviamente el ejército esperaba bajar con el ejército hacia hacia el sur hacia Tarapacá y después al litoral pero nos íbamos a tropezar con algo que no no habíamos previsto no conocíamos el territorio no sabíamos cómo era el desierto no sabíamos cómo era el contexto de la geografía física y es más no era nuestro territorio un ejército aliado por más aliado que sea no puedo mandar expedicionarios a preparar víveres a preparar forraje para los animales si no soy del país en la en la marcha de camarones mi opinión personal hubiera sido ideal que haya marchado una unidad peruana con con los bolivianos justamente para garantizar este este tema pero obviamente cuando llegaron hasta camarones faltaba agua faltaba forraje faltaban muchas cosas y obviamente era imposible mantener el ejército y si hubieran continuado su marcha hacia más abajo sin conocer el territorio pues de repente hubiéramos perdido la totalidad de los dos mil trescientos cincuenta hombres que ya habíamos perdido en la marcha y contramarcha pero de repente hubiéramos perdido la totalidad de hombres que estaban en esta expedición y eso creo que no ha sido comprendido por la gente del Perú y tampoco por la gente de Bolivia porque el contexto geográfico es diferente no es lo mismo andar por el altiplano boliviano que nosotros podemos andar días podemos andar realmente mucho yo hago este proceso siempre pero si estoy en un territorio extranjero no tengo la misma comodidad para hacerlo entonces es mejor tener las precauciones necesarias y es por eso que necesitamos en realidad entender un poco esa lógica y además no fue un telegrama fueron varios telegramas que Prado le insinuó a Daza volver a Arica y obviamente en su actitud conciliadora de Daza pone en consideración el volver a Arica y lo dije varias veces debía haber de cierto abruma el famoso telegrama de cierto abruma pero lo más lo más importante es siendo yo comandante del ejército podría arriesgar a mi ejército a seguir la travesía hacia el sur sin contar justamente con los forrajes y elementos necesarios para poder continuar la marcha lo más seguro era volver a Camarón y claro la gente peruana la gente boliviana entendió que esa fue la traición pero creo que hay que entender el contexto en ese sentido más bien Mauricio lo que sí comentaste al inicio y yo lo he podido notar porque porque algunas veces hemos compartido alguna información algunas imágenes por ejemplo de la visita hace unos años del batallón colorados aquí al campo de la alianza en Tacna a veces se publica imágenes y saltan algunos comentarios de algunos ciudadanos donde básicamente tildan lo que tú acabas de mencionar o no se conoce bien porque incluso mencionan que en este caso por ejemplo yo recuerdo un comentario que decía pero si los bolivianos nunca nunca pelearon en Tacna se escaparon y creo yo más se debe Mauricio a la poca información o quizás hasta ignorancia se generaliza un hecho y se da por cierto y se va repitiendo y se va repitiendo entonces exposiciones como esta y otras relacionadas al tema creo que cabe bien para poder rendir un honor que se merecen las tropas bolivianas por su actuar en Tacna por ejemplo yo estuve leyendo hace un tiempito el libro de tu paisano Gustavo Rodríguez Ostia él menciona huéspedes guerreros el batallón Sucre en el sur del Perú y hay datos bien interesantes bien interesantes ¿no? claro entonces y también los partes de guerra y uno se da la idea realmente de que Bolivia el día de la batalla del campo de la alianza no es lo que se menciona popularmente en base a como se le dice un teléfono malogrado Bolivia si combatió si se enfrentó si se sacrificó sus hijos están aquí en el campo de la alianza y yo creo que como ciudadanos nosotros debemos valorar eso vamos a seguir leyendo gracias quiero aprovechar un comentario de Patricio que dice a los bolivianos nunca le importó su aliado si Chile le ofrecía mar se pasaba de bando por eso se retiró y al final por artero se quedó sin mar ni pedazo yo creo que el el criterio está muy mal intencionado porque en realidad si a Bolivia no le hubiera interesado su aliado no hubiera ido a TAC para empezar si no le hubiera interesado el aliado no se hubiera quedado en TAC por imposición del presidente Prado hubiéramos de repente partido el ejército boliviano en dos y hubiéramos organizado la expedición bien lo dijo lo dijo Jorge Antonio no es no es Jorge Jorge Chang creo que si creo que lo dijo Jorge Chang donde el batallón independencia salió hasta Pizagua sin perder un solo hombre pero no es Villamil algo de Villamil si no es lo mismo mover una unidad de 500 hombres que mover 2300 no es lo mismo porque obviamente estamos hablando de una de un lento de una lenta cantidad de una lenta marcha en realidad de la cooperación necesitamos más borraje más víveres para eso más agua por supuesto y no es lo mismo transportar una unidad un poco menor pero obviamente el contexto hay que analizarlo hay que checarlo pero en este caso a Bolivia sí le interesó su aliado porque fuimos a cuidar los puertos peruanos si no nos hubiera interesado no nos hubiéramos quedado entre Pizagua entre Iquique Arica Tacna para cuidar justamente los puertos peruanos ahora nos dirán no los cuidaron sí efectivamente no hicimos lo que debimos tal vez pero yo creo que en realidad como ejército aliado aliado nos faltó más organización no había un plan de guerra Héctor no había un plan de guerra o sea llegamos por ejemplo si todo el ejército boliviano se hubiera juntado en uno solo y gran parte del ejército aliado y hubieran enfrentado yo creo que en cantidad hubiéramos estado similar o quizá hubiéramos tenido más posibilidades de éxito pasa que el ejército aliado ha estado dividido en varios sectores y en esa división se ha hecho débil también pero bueno Bauris aquí tenemos el comentario de Carlos Antonio Cuentas Pinedo él menciona dice señor Cazorla ¿qué libros bolivianos recomienda usted sobre la participación de Bolivia en la guerra del 79 bueno el tipo de cabecera puede decirse así es el libro de buenos alichisangre de Roberto Querejasu pero que también tiene muchas muchos equívocos ¿no? hay nuevos puntos que hay que aclarar yo le voy a sumar el de Gustavo Rodríguez claro este de Gustavo Rodríguez Austria que es realmente bueno ¿no? pero ahora estamos entrando en un proceso de recuperar los los testimonios ¿no? como este de Manuel Claros que la asociación de estudios históricos de TACNA lo va a volver a publicar ¿no? Manuel Claros el de José Vicente de Márbol claro y están los documentos de la guerra del pacífico que es una selección de dos tomos donde se reproducen los los diarios partes oficiales correspondientes incluso de la guerra del pacífico realmente una colección formidable no ya no existe en realidad en el mercado este documento están con la opción de poderlo poder reproducir nuevamente ahí está por ejemplo el el informe de Zenón Dalense ¿no? sobre las ambulancias bolivianas ahí se encuentra también por ejemplo el de los dos informes que tiene Rufino Carrasco ¿no? en el combate de Tambillos en ese combate que ha tenido una victoria que ha tenido francotiradores contra una unidad una pequeña unidad chilena y el otro informe que tiene Carrasco al recorrer justamente la frontera y evitar que los chilenos suban al altiplano para llevarse porraje y otro tipo de elementos porque lo hacían con facilidad porque no había no había militares cuidando la frontera o sea a ese nivel llegamos en Bolivia de no tener fuerzas que cuiden la frontera de Bolivia ante cualquier incursión de Chile y vuelvo a decir yo quiero yo quiero decirlo con mucha aprecio a Patricio Elgueta ¿no? cuando eres vencedor puedes decir muchas cosas pero no conoces el contexto nuestro y es fácil entender que sí Chile tiene el poder Chile tuvo todas las condiciones favorables para ganar la guerra estoy de acuerdo es vencedor y punto pero quiero que se pongan en el lugar de nuestro país no quiero entrar en el victimismo pero lamentablemente las condiciones en las que nos encontró la guerra no fueron las mejores y obviamente nuestro país en ese momento estaba pasando una situación muy complicada ¿no? entonces hay que entender el contexto en el cual se desarrollan los escenarios Carlos Antonio Cuentas Pineda menciona señor Casola ¿podría usted explicarnos la inacción del ejército boliviano después de la batalla pero básicamente eso tú lo has explicado en toda tu exposición ¿no? Carlos Antonio si puedes revisar toda la exposición de nuestro compañero Mauricio ahí va a encontrar la respuesta aquí hablan de canchas blancas efectivamente no es un tema no es un tema de no es un tema muy usual porque sí hace pocos años se ha sobredimensionado una escaramuza para convertirla en batalla y un plan de guerra estratégico que se supone que Chile traía para involucrar a Argentina ni Paraguay en la guerra realmente cosas muy exageradas que nunca existieron pero los partes peruanos perdón los partes chilenos que están en Pascual Ahumada hablan de los combates de canchas blancas entonces obviamente yo no voy a decir que es una batalla no sería correcto pero sí se refieren a los partes chilenos especialmente el mayor Soto que ha sido quien ha enviado los partes chilenos sobre los encuentros que han tenido en canchas blancas que no son batalla son escaramuzas o pequeños combates claro hay distinto una batalla que un combate bueno vamos acabando ya estamos teniendo querido Mauricio ya unas ¿cuántas? 8, 9, 10, 11 3 horas y cuarto pero hay mucha gente hay mucha gente conectada Mauricio hay mucha gente interesada vamos a ver si hacen algunas preguntas adicionales vamos a leerlas dice acá bueno Patricio te da las gracias gracias Mauricio por contestar con gusto listo y le doy la razón Héctor cuando dice que todo lo de canchas blancas es demasiado conveniente para el relato de los gobiernos de Bolivia claro es como una victoria naturalmente bueno claro claro a ver y vamos acá había un señor que mencionaba algo vamos a ver yo sugiero por ese tema de canchas blancas busquemos en los en los partes chilenos de Pascual Ahumada ahora tenemos acceso a los documentos digitales si están en las redes ahí están en realidad sin necesidad de entrar a los nuevos escritos que en Bolivia lamentablemente hemos cometido el error de exagerar ese enfrentamiento bueno bueno estimado Mauricio si agradecemos al público por su participación bueno si ya los compañeros están podría hablar por ejemplo Leandro Muñoz nos dice una última pregunta este señor Mauricio podría hablar sobre las razones que habría tenido el presidente Prado para no dejar que el ejército boliviano marche al sur en los primeros si en los primeros telegramas y en las conferencias que tenía Condaza era que no quería dejar desguarnecida Tacna no y era una es una ciudad importante para para el sur del Perú y su proximidad con Arica era muy conveniente por el tema de internación de productos comerciales hasta Tacna y por supuesto al comercio de Bolivia pero Prado consideraba de que el dejar Tacna y Arica completamente desguarnecida pues obviamente iba a ser complicado no porque prácticamente si si el ejército chileno tomaba Tacna y Arica que posiblemente haya sido su objetivo estratégico primero pues iba a ser más sencillo tomar el resto del departamento de Tarapacá no por un tema estratégico claro yo personalmente así lo veía y tal vez Prado coincidía yo coincido más bien con ese pensamiento que pudo haber tenido Prado de evitar justamente aquello porque al dejar desguarnecido Tacna pues Chile no se animaba a desembarcar en Arica entonces ese era su objetivo estratégico entonces era una ciudad que tenía más recursos había más era una ciudad grande había había forraje había comercio había varias cosas que podía mantener al ejército allá y si yo a 50 kilómetros tienes un puerto estratégico y si yo tenía mi ejército boliviano por ejemplo en Pizagua pues hubiera tenido un ejército que hubiera muerto por inanición porque no había la suficiente cantidad para mantener un ejército de 5 mil efectivos en esa región entonces Tacna era un lugar estratégico y particularmente Tacna y Arica porque no podemos separar de esta historia una un tema entre entre Arica y Tacna bueno bueno estimado Maurice nos vamos despidiendo ya ya los compañeros ya no veo más preguntas bueno dice acá este Mario Jiménez felicito al señor Maurice y a la asociación por esta excelente exposición siempre se aprende más escuchándolos claro que sí muchas gracias Mario y Mario quería ver un programa sobre el combate de Pampa Germania si no me equivoco creo que Jorge Chang habló sobre ese tema y en esta misma página no me acuerdo muy bien pero hablamos de ese tema así que claro eso se habló cuando en la batalla de San Francisco porque fue días previos a la batalla de San Francisco incluso yo recuerdo que en algunos relatos mencionaban soldados bolivianos o algún oficial boliviano mientras marchabas a la zona de San Francisco pasaron por la zona de Pampa Germania y vieron los cuerpos de los jinetes que habían muerto y estaban por la intemperie hinchados por el sol de alguna forma ellos sintieron esa escena una escena dura de la consecuencia de la guerra algo así recuerdo en una lectura que verdad sí en algún momento también hemos hablado de la batalla de San Francisco pero yo recuerdo que específicamente de la batalla de Germania o ah no creo que era Los Ángeles no me acuerdo muy bien pero creo que en nuestra página del Facebook van a poder encontrar el tema del encuentro de la batalla de Germania correcto bien Mauricio entonces nos vamos despidiendo Mauricio últimas palabras Mauricio no mira Héctor yo agradecido agradecido con la asociación agradecido contigo por haber tenido la paciencia de esperar hasta el final son tres horas de tanto martirio seguramente no 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 qué martirio amigo estamos compartiendo la información tu versión de Bolivia es más nos sirve para poder aclarar muchas dudas de los compañeros que nos han escrito muchas gracias y agradecer también a toda la gente que se ha conectado a Jorge Chang un gran aprecio un gran saludo espero que haya colmado su expectativa con esta exposición también a los amigos chilenos que se han conectado es fácil ver que si Chile podía llegar hasta la paz podía llegar a apoderarse de Bolivia qué sé yo pero hay que entender vuelvo a decir el contexto seamos no quiero ser derrotista ni tampoco pequemos de ser muy optimistas en nuestra victoria sino también veamos el contexto de ese tiempo yo me he abocado justamente a las fuentes de la época para poder compartir la coyuntura del ejército boliviano en Tajo había tanto compromiso con el Perú que tuvimos que editar un boletín de guerra en ese tiempo que ha durado más de un año y creo que eso es lo mejor que hemos podido hacer en este tiempo como resultado intelectual de ese periodo y lo más importante en realidad es agradecer a la asociación estamos muy cerca de la aniversidad de la batalla de Tacna de la batalla de la alianza para nosotros o campo de la alianza para nosotros es una fecha muy importante aquí los tengo mis paisanos aquí en Noruro está enterrado el coronel Líder Fonsumurguía ahora elevado a rango de general póstumo hacemos de los colorados de los colorados ahí está Gumersino Bustillo también que fue el segundo jefe de la alianza y bueno creo que es necesario hacer un homenaje a todos en realidad peruanos o chilenos o todo que sea necesario entonces gracias más bien Héctor por todo eso gracias a todos los que se han conectado gracias a los amigos de Tacna a los amigos de Chile a la ciudad de Concepción a todos los que se han conectado y han tenido la paciencia de seguir esta transmisión muchas gracias la verdad muchas gracias a todos listo muy bien muy bien amigos gracias Maurice y nos despedimos con todos nuestros seguidores hasta otra oportunidad buenas noches buenas noches listo